¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en directo ya, así que quiero que me digan si se ve bien, si se escucha bien lo típico y ahora va a empezar Dani, así que... No empieza más chicos. ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Vamos a jugar al nuevo capítulo de Piggy. Sí, porque teníamos pensado hacer un directo de Piggy y realmente fue de casualidad que justo salió el próximo. Exacto, un beso a Lucero Chávez, bienvenido a los miembros del canal, ahora tenés los beneficios de la categoría oro, así que espero que lo disfrutes. Salió de casualidad uno nuevo, así que lo que vamos a hacer es jugarlo, ver si podemos pasarlo, ver qué trae este nuevo capítulo, el capítulo 4 de Piggy. Pero quiero que... Así que chicos, reventad el botón de like. Eso, que dejen muchos, muchos likes. A ver si llegamos en mi canal a los 4.000 likes ahora, así que todos a dejar su like. Eso chicos. Chicos. Y ahora lo que voy a hacer chicos es poner el hashtag directo Liniel en Twitter para que puedan comentarnos lo que quieran. Entramos en servers juntos, nosotros. Dale, estamos. Vente al mío. Pero vamos a estar nosotros solos. Ahí no hay alguien. ¿Cómo que hay alguien? No sé cómo entró. Ah, porque lo dejaste vos en Twitter. Ah. El enlace es el mismo. Pues entén el mío, entén el mío, rápido. Ok, vamos a unirnos. En Twitter Dani ayer puso el server, así que capaz que pueden entrar con nosotros chicos, si se apuran y entran al server. Hay muy poco espacio en el juego, pero bueno, vamos a ver qué onda. Eso chicos, reventad el botón de like, suscribiros si no lo estáis, es importante. Entra, dale, dale. ¿Te entras, entras? Chicos, chapter 4, forest, ok, es un bosque. Chicos, no olviden dejar su like. Somos dos. Un beso a Meli, no entro a la otra chica. ¿Lo pongo en Twitter? Ahí entro a Maru. Un beso, sí, ponelo igual. Un beso a Meli Pérez, bienvenida a los miembros del canal, ahora a tener los beneficios de la categoría oro. Y un beso a Eros Florentino, también bienvenido a la categoría oro. Un beso a Agostina Vera, que dice a la bella, ayer estuve, sí, me acuerdo de vos. Ok, ya casi que somos seis chicos, creo que ya estamos todos para empezar a jugar. Vamos a poner player. Luego jugaremos chicos. Vamos a ir cambiando de servers, obviamente, pero sí en este queremos jugar juntos. Así que pueden ver nuestros directos a la vez. Recuerden que Dani está también transmitiendo. Acá abajo tienen también su cuenta. Un beso a Alonso. Un beso a Alonso Lara, bienvenida a los miembros de la categoría diamante. ¿Qué dice? Creo que esos monstruos... Ok, deberíamos irnos a dormir, dice. Ok. Ok. Muy bien. ¡Gato! Me piden que digan. Chicos, reventad el botón de like si os suscribís por primera... A ver, esto va a terminar. Doggy, ¿dónde estás? No, está... Doggy. Está oscuro, tío. Doggy. Loco, 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 loco. Chicos. ¿Dónde está Doggy? No, está buenardo esto, eh. Pará, no se ve nada. Ya me olvidé cómo se juega este juego. Guau, pará. Maru ya encontró algo. Saquen a la bici del juego. Que nos va a jugar ella sola, porque se lo sabe ya de memoria, seguro. Chicos, hay una especie de martillo aquí, no lo puedo agarrar todavía. Ok. Vale, es raro. Chicos, vosotros nos podéis ir guiando, eh. ¡Ay, este es el hermano de Piggy! ¿Cómo es el hermano? Sí, no sé, hay una Piggy vestida azul, no es el hermano ese. Ok. Pará, pará. No tengo ni idea. ¿A qué había que poner el tablón? ¿Alguien tiene el tablón? Sí, acá un chico va en camino con el tablón. Vale, perfecto. Ok. Lo ha puesto, lo ha puesto. Ah, hay una llave. Voy a agarrar la llave naranja, ok. Con cuidado, eh. Además que creo que estamos quedándonos... Que nos pueden hacer bolsa. Eso, y que si nos caemos nos morimos, ¿no? Gente, si nos caemos... Uy, uy. No sé, por la duda no te caigas, ¿sabes? Ok, sí, corre. Porque lo que menos quiero es morir acá, chicos. Ahí está, ahí está Piggy. Tetras. Ok. En vez de detrás dijiste tetras. Chicos, no olviden dejar like. Tenemos que llegar a los 5.000 likes. También se unió alguien nuevo y no llegué a ver quién. Esperen un segundo. Es que no quiero morir, ¿saben? A ver si puedo verlo antes. Ok, chicos. Sí, ¿qué pasó? Dejadnos en el chat. Bienvenida Sarita Mireles, a los miembros. En el chat. La llave verde. Yo tengo la naranja. Tío, no me deja agarrar llaves. Un beso a un monocrack. Que me dice, mi prima es tu fan. Un beso para vos y para tu prima. Me pone, Doggy, what happened to you? No. Acá tengo la llave naranja y tengo la puerta. Gente, lo habéis visto, ¿no? No me ha dejado agarrar nada. Abrí la llave naranja. Usé la llave naranja y abrí otra zona. Ah. A ver si hay dentro de la carpa y algo. La armadura, si me... Esto sí me deja, ¿vale, chicos? Es decir, cualquier cosa. Acá no hay nada. La llave violeta sirve para algo. No me deja agarrar llaves. No leas, que no entiendo este mapa. Es muy... Muy loco, chicos, el mapa este. Gente, lo estáis viendo, ¿verdad? No me deja agarrar llaves. Ok, yo estoy en el centro, pero ¿tenés algo en la mano? Eh, no, sí, pero me la había quitado antes. Ah. Así no tenía nada. Ok, chicos, lo he dicho. No olvides dejarla. Hay que esté el martillo aquí, tío. Tío, no me... ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es aquí? Loco, loco, loco. Creo que está Book, eh. Mira. Bueno, ahora vemos si no cambiamos de server. Espera, pero es que no te veo. ¿Dónde estás? Un beso a Monocrack. Gracias por el super... Eh, super sticker. Chicos, lo habéis visto, ¿no? Sí, amor, pero que no me deja... Ahora agarrar llaves. Ahí está. Ok. La llave naranja sigue para algo. La naranja ya la usé, ya abrí. Había una zona nueva. Chicos, es un kilómetro este mapa. Un beso a Paula Kawaii. Bienvenida a los miembros del canal. Espero que... ¿Por qué tiene un símbolo arriba en la cabeza? No sé, porque está cerca Piggy. Ten cuidado. Pero... Ah, mira, es verdad. Un beso a Agostina Vera, que dice... Ayer me fue bien en las comparsas porque me diste suerte. Ay, me alegro muchísimo. Te mando un beso gigante. Acá tienen el martillo. Chicos. Chicos. Hay que llegar a 6.000 likes. El martillo hay que utilizarlo y nadie lo está utilizando. ¿Dónde está el martillo? No, lo tiene esta chica. ¿A dónde hay que... ¿A dónde hay que ponerlo el martillo? Es que no tengo ni idea. Chicos. No olviden... Ay, acá hay una llave. Se necesita la llave inglesa. No olviden, chicos. Pueden ver nuestros dos directos a la vez. Eso. Tienen el canal de Dani ahora acá abajo. Y también no olviden, chicos, un beso a Milogacha. O Zoom. Bienvenidos a los miembros de la categoría oro. Con Zoom. ¿Con Zoom qué? Dice con Zoom se coge. No, chicos, yo estoy dando Zoom y tampoco, ¿eh? Necesitamos hacer una oguera. Creo que mi personaje en esta partida se ha bugeado. Bueno, probamos en la que sigue cambiando el cero o reiniciarte. No, no, pigi, 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 pigi. Ok. Tío, tío, tío. Es que son dos. Sí, es muy jodido. Ok. Lo malo de este mapa, chicos, es que no se ve nada. No se ve nada. Te reperdés. Un beso a Monocrack que dice, mi prima es tu fan. Un beso enorme. Te mando un beso a vos y a tu prima. Ok. Acá creo que dejaron, acá, esto, 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 esto. No me deja agarrarlo. ¿Ves? No, pero es esto lo que no me deja agarrar. La llave azul. Ay, acá está Doggy malo. La llave azul la han utilizado, chicos. Dejádmelo en el chat, si lo sabéis, porque yo no tengo ni idea de si han utilizado o no la llave azul. ¿Esto no es lo que se usa para agarrar coso? ¿Onda, para encender el fuego que hay que encender? ¿Por qué no me deja? Un saludo para Toy Bombón, para Sonia Torres. Ok, chicos, yo no entiendo. Ahí está Piggy, tío. Ok. Ahí está Josefa. ¡Que me atrapa Josefa! ¡Que me atrapa Josefa! No te mueras. No te mueras. Casi me atrapa la cochina, chicos. La cochina. Ok. No me atrapó, no me atrapó por suerte, ¿vale? Chicos, compartid el directo. Vamos a estar dando like. Vamos a estar dando corazoncitos, sabemos que la compartís. Eso. Suscribiros. Importante que aparecéis arriba a la derecha, se suscribís por primera vez. Y ahí está Pepa. También no olviden, chicos, que... La llave verde se la usaron, ¿verdad? No olviden, chicos, también que en la descripción van a poder encontrar el canal de Lina Vlogs, que después de este directo va a haber un nuevo video de Lina Vlogs. Hay una chica con un martillo que no está usando. Sí, que está dando vueltas y que no sé dónde se usa tampoco. Hablar es si no. Sí, que deja el martillo. Claro, pero es que... No sé si es que está buscando, tal vez. ¿Entendés? Ok, yo no sé, pero es que lo que necesitamos no es un martillo ahora. Sí. Es una llave inglesa. O sea, sí, sí, sí. La llave amarilla necesitamos. No la vi. Literalmente no la vi. Chicos, vamos que hay que llegar a los 6.000 likes antes de y media. Chicos, ahora leo Twitter. Perdón que no estamos leyendo Twitter. Chicos, nosotros tenemos que llegar a los 1.500, que falta poco. Me está por matar Peguepa. Así que reventate el botón de likes, suscribiros. Yo sí he visto la llave amarilla. En el medio de las partidas es muy difícil. Un beso a Soy Natsuki-chan. No, no, no. Me agarró. En el medio de las partidas es muy difícil leer los comentarios. Así que por eso estaba ahí que no leía. Ahora voy a leer. Y también voy a leer el chat mientras miramos a Dani y esperamos que no muera. Recuerden que pueden ver nuestros directos a la vez. Así que ya saben. A ver qué dicen acá. Está rebu esto, eh, chicos. Sí, está rebu. Hola a todos. Un beso a GusGalaxy, a Cami. Hola, Cami. Hola a Gus-chan. El mundo de Lupe Luri. Sí, te está persiguiendo muy cerca. Dani va a morir. Que no, que no, que no, chicos. Que no muero, que no muero. Reventate el botón de likes. Solo quedo yo. Sí, mírame si solo quedo yo. Porque si solo quedo yo. Chicos, ¿a qué activaron esto? Genial. Agarraron la llave inglesa. Sí, alguien la tiene. Eso significa que alguien la tiene. Ay, Dios, qué miedo da cuando te... Tío, me persiguen los dos, tío. Sí, sí. Tío, 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 tío. Tiene la advertencia más grande. Aquí está, aquí está. Tú, 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 tú. Alguien ha hecho todo. Pero no sé si hay alguien que siga vivo, chicos. Ya te digo. La llave inglesa está aquí. Sí, Maru está viva. Upoz y Maru, básicamente. Ok, la llave inglesa está aquí. ¿Se puede hacer algo con la llave inglesa? Yo creo que ya está hecho, pero fíjate. Chicos, llegamos a los 6.000 likes. 7.000 likes ahora. ¿Qué esperan? Un beso a Agustina Vera que dice... ¿Qué comieron hoy? ¿Qué dice acá? Yo comí locro de choclor. No tengo ni idea, no me acuerdo ya. No, no se puede. Chicos, ¿por qué me persigue todo el rato a mí el cerdo, tío? Porque sos el único que tienen a la vista. Un beso a Mono... A Mono Crack que dice... Mi prima dice que te escamo y que estufan. Ay, un besote enorme, Mono Crack. ¡Ah, chicos! Y un beso a tu prima también, obviamente. ¿Qué? ¿Puedes ir a por la tienda de campaña también? Ok, ya sé lo que necesitamos. Un beso a Kila Tequila. Te mando un beso enorme. Gracias por el superchat. Ok, gente, ya sé lo que necesitamos. Sé dónde está, pero no sé cómo... No, pero me está persiguiendo el cerdo todo el rato. Es que es imposible, chicos. Es imposible. Necesito despistarlo. Porque aquí está lo que tenemos que poner en la hoguera. Pero claro, es que no puedo despistar. Yo no lo puedo agarrar, eso. El intenté y no pude. Yo sí, yo sí lo pude agarrar antes. ¿Sí? Sí, sí. Qué loco. Entonces debe estar, Bud. Porque a mí no me dejó. Sí, me está persiguiendo todo el rato el chancho. Un beso a Maca y a Matías. Un beso a Ari. Un beso a Vale Roblox. ¿Qué dicen? El martillo es para derrumbar una puerta. Saben que no me enteré, no vi ninguna puerta. Dios, qué pisada que es Peppa Pig, tío. Hola, Agos. Gente, gente, gente. No puedo. Literalmente no puedo, eh. Siguen siendo dos. Vamos a expectar a Maru, que es la otra chica que está acá jugando, que logró entrar con nosotros. ¿Qué dicen acá? Chicos, un beso a Golden, a Daniela, a Camila, a Fernando, a Brisa, a Isabel. Un beso a Valeria, a Soledad, a Yara. Ahí está. Maru está ahí, chicos, que es la otra chica. Sí, la está persiguiendo a ella ahora, eh. Ah, sí, menos mal. A ver si la persiga ella, chicos, ok. Ajá, perfecto. Mientras yo me la saque de encima está todo bien, dice Dani. Chicos, ahora están los dos juntos, así que los puede perseguir a cualquiera de los dos. Chicos, todos a dejar su like ahora. Tenemos que llegar ya mismo a los 7000 likes. Quiero ver cómo todos los likes suben ya, juntos, va. Chicos, chicos, este es un game. Ya. Completo, eh. Literalmente, este es un ultra game over. No me dejó pillar lo otro. Igualmente quedan 40 segundos, o sea. Gente, lo dicho, reventate el botón de like y suscribiros. Vamos a ver si la próxima podemos. Luego iremos cambiando de servidor. Y de mapas también, para no jugar siempre el 4. Es de acá. Es complicado, eh. Hay un nuevo mapa, sí. Hay un nuevo mapa. Se abre una cueva, tío. Algo me dice que juegue con miembros. Hay un problema, chicos, y es que Piggy tiene muy pocos espacios. Entonces, si juego con miembros, muchos se van a quejar de... Pero yo no pude entrar porque era muy poco y todo. Un saludo para Elía, para Milagros. Y no puedo estar cerrando el mapa todo el tiempo. Entonces, directamente, lo que hacemos es jugar con cualquiera hoy. Con miembros siempre jugamos igualmente. Ustedes lo saben. Pero justo en este creo que es muy complicado. Gente, perdimos. ¡Perdimos! ¡Sí! ¿Dónde va el chancho matándome ahora, chicos? En serio. Me parece cualquiera. Ay, no compartiste, ¿verdad? Ay, no. Colgué. Va, no colgué. Se me vino el tiempo encima. Sí, vos querés hacerlo. ¿Eh? Vale, vale, vale. Ok, chicos, vamos. Le damos, ¿no? Eh, sí. A ver, yo ya estoy, ¿eh? Un saludo para Ángel. Ponemos player, ¿no? Para Juan Herrera. Sí. Gente, vamos a intentar llegar a 2.000 likes. Todo el mundo que no esté suscrito, chicos, suscribiros ya. Eso, que si se suscriben aparecen arriba a la derecha en pantalla. Así que, ¿qué están esperando? Eso. Suscríbanse. Ahí estamos. Suscríbanse ahora. Y, bueno, hoy no está la cuenta de suscriptores porque no me cargaba antes. Ahora voy a ver si me carga, si lo podemos poner para que también vean cuántos suscriptores somos. Pero estaba re bug, no sé por qué. Más para cuándo. Es el día de los... No. Más para cuatro. No, no. ¿Por qué eligieron el uno? Porque no lo has dicho. ¡Dios! Ok, chicos, vamos a intentar pasarnos el uno. Bueno, vamos al uno. Fue un... ¿Eh? Nunca me pasó el uno. ¿No? No. A ver, un beso a Monocrack que dice, mi prima te pide que la saludes. Un besote a tu prima, no sé el nombre. El nombre ese. Ok, Nico es el... Ahí está, a ver. Un saludo para Flexa, para Miriam, para Natsumi. Chicos, chicos, chicos. Os intentaré llegar a dos mil likes, esto está complicado, ¿eh? Eh, se puede, se puede, se puede. ¿Puede sí? Sí, yo creo que sí. No, puede ser que nos podemos pasar este mapa. No sé. Chicos. La verdad. Eso sí que no lo sé. El mapa uno, yo no sé si me lo llega a pasar. Creo que sí. Yo nunca me lo pasé. No, tú no, tú no. Ah, cómo no, tú no, tú no. ¿Qué es esa confianza en mí? Pero tenemos aquí a gente que parece muy pro, ¿eh, chicos? Sí, eso sí. Esperen. Chicos, recuerden que... Perdón que no me estoy moviendo, estaba viendo algo. Recuerden que voy a estar leyendo en Twitter hashtag directo al Iniel en los intermedios. Así que ya saben, pueden ir a comentar en el hashtag directo al Iniel que cuando me muera voy a... Cuando me muera voy a estar viendo. Me recontracorcho al Isento. ¿Qué pasó? Tío, no encuentro nada. A ver, tengo un martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Uy, Piggy has woken up. Ay, no, 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 no. Nos está siguiendo, nos está siguiendo, nos está siguiendo, nos está siguiendo. Ok, gente. Hola. No, 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 el martillo, amor, es para arriba. En la tercera planta, creo. Claro, pero no me sirve, ¿verdad? Sí, bueno. Hasta no tener el tablón. Un beso a Eros Florentino, bienvenido a los de la categoría Florentino. Se acaban los tablones de aquí. Ahí está. Ahí está. Cuidado con Piggy, cuidado con Piggy. Es eso, o sea, es para eso. Sí, es para más cosas. Por lo pronto. Ok. Vamos a ver si afuera hay algo. Tío, ¿por qué me persigue a mí? ¿Pero por qué me persigue a mí el chancho? Ok, gente, gente, no sé por qué me están persiguiendo a mí todo el rato. No sé, pero sí tendríamos que decirlo que no nos maten primero, porque si no estamos al horno. Ok. Vámonos. Vamos despacito, chicos. Despacito, que podemos llegar a hacer algo bueno. A ver, vamos para abajo. Yo voy a venir acá a ver si hay algo. Acá también hay un tablón. Sí. Ok. No sé dónde estoy llegando. Nunca me había metido acá. Chicos, tengo que ir a la tercera planta. Pero sin que me mate el chancho. Ok, perfecto. Voy a la tercera planta y coloco el tablón, chicos. Coloco el tablón, ¿eh? Ok, abrí un pasadizo. Listo. Ok, coloqué el tablón, chicos. Tengo la llave roja y la llave azul, la llave inglesa. Agarro la llave inglesa, chicos. ¿Voy para arriba? Bueno, estamos arriba del todo. Voy. Ok, chicos, esto... La llave verde ya la usaron, ¿verdad? Algo me dice que ya la usaron. Un saludo para Milogacha743. Bienvenida a los miembros del canal. Ahora tienen los beneficios de tu categoría. Y creo que por aquí... No sé si no me vio o qué, pero... No, tío. Cuidado que viene Piggy. Sí, eso es lo que estaba viendo. Y que no sé si... Ok, esto ya lo usaron, asumo. Chicos, creo que mataron a alguien. ¿Cómo que mataron a alguien? ¡Me está matando! ¡Me uff! No, Daniel. No, dejes que... Casi muero, casi muero, casi muero. La llave naranja ya está, ¿no? Me está persiguiendo a mí, tío. ¿Qué es esta tarjeta? Tengo una tarjeta muy rara. ¿Dónde estás? En la segunda planta. Ok. ¿Te estás siguiendo? No sé. Más que nada para saber si era... Sí, 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 sí. Estás siguiendo. Está, chicos, está yendo ahí, está yendo ahí. Es un chancho peligroso. Sí, sí, te está siguiendo, te está siguiendo. Ok, no sé para qué sirve esto. Tengo una... Tengo una... Un papel. Chicos, la llave naranja te he dicho que la tienes. No. La llave naranja va abajo del todo. Ok, no. Tenía una verde, pero la dejé ahí porque no parecía servir. Chicos, recuerden que pueden estar viéndome tanto a mí como a Dani, a los dos en simultáneo. ¡No! ¡No! ¡Me cerraron la puerta! ¡Me cago en todo! No te enloque tanto, es un juego. Chicos, me cerraron la puerta. ¿La llave inglesa la necesitabas? No, no. No, chicos, me cerraron la puerta. Ok, mírame a mí o a alguien más. Ok, chicos, un saludo para Sorgachano, para Carolina, para Marta, para Arturo. ¡Ay! Un saludo para Laura29 que le acaban de enviar un superchazo. Un beso a Laura29, ¿qué puso? ¿Lo llegaste a ver que no? No, no, no puedo, no. Un segundo, chicos. Chicos, chicos, morí. Dice, tienes que tener martillo, tres tuercas, la llave amarilla para la caja fuerte. Pero la caja fuerte creo que ya estaba abierta. Chicos, me morí. Un saludo para Evelyn, para Jorge Reyes, para Adriana. Gente, me mataron, tío. Es decir, no te la puedo creer. Qué mal, chicos, qué mal. Acá nunca había llegado, eh, tengo que decirlo. Acá estos rayos láser, ¿cómo un miércoles lo saco? Se suponen y ya. Ok. ¡Ah! Sigue el cable, sigue el cable. Uy, que casi me mató. El cable tiene que llegar a un panel. Y con eso, con la llave inglesa... Dios, te dije que si la necesitaba la llave inglesa y me dijiste que no. Ok. Piggy está abajo de todo. Piggy está subiendo. Mucho saludo para Lau. Para Tocinito YouTube. Para Dayana, para Emilia. Chicos, vamos a intentar llegar a 2.000 likes, ¿vale? Ok. Que no se tire, que no... ¡Ay, se tiró! Ok, estoy al horno, me voy a morir. Ok, acá no puede venir. No. No pasa nada. Porque te ha puesto una trampa. Porque tengo una trampa, pero yo puedo... Chicos. ...caer en la trampa. Si se va, pero no sé dónde está. El código es para la puerta de escape, ¿cuál es el código? Eh, 0, 0, 0 creo, no sé, es esto. Ah, utilizo, introduce el código de la puerta, del final. Sí, pero no me sirve todavía. No sé, tú mételo. Pasa por la puerta con el código, a ver. Que estoy agarrando la trampa. Ahí está. Ok, chicos, Evelyn está... Evelyn, como veis, está tipo... Primero quiero ir a lo seguro, ¿no? Bueno. Vamos arriba y sacamos esto. Chicos, lo dicho, no olvidéis de reventar el botón de likes. Suscribiros si no lo estáis, importante. ¿Soy la única que queda o queda alguien más? Voy a ver. Ok. No, eres la única. ¿En serio? O sea, todo depende de mí. Todo depende de ti. Toma el horno. Desactiva la trampa rápido que te viene. Y ahora ves para dónde estaba la trampa. Ok, chicos. A ver. Y ahí tiene que haber algo. Una tuerca. Un beso a Laura, que dice el código. El código es para la puerta azul de las tuercas. Ok. Ok, chicos. Un saludito para Marce, para Katy, para Ana. Estoy reperdida. Ok. ¿Qué hago con estas tuercas? ¿Qué hago con estas tuercas? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! La mató, chicos. Le hizo todo el lío. ¡Qué bien la hizo! Chicos, todos a dejar su like ahora. Quiero ver cómo suben esos likes. Tenemos que llegar a los 9000 likes. Perdón, yo no quiero matar a nadie. Ahí está. ¡Dios, me morí! Chicos, chicos. Reventar el botón de likes, ¿vale? Para si queréis más directos también de Roblox. Pero no siempre he dado mi vistes. Eso. Uy, dejé repuesto el botón de like. Durante un montón de tiempo. Esperen que me voy a sacar esto porque tengo calor. Ahí está. Así que, chicos. Reventad el botón de like. Suscribiros si no estáis tanto a mi canal como al de Ben. Ya sabéis que estamos en directo jugando juntos. Eso. Así que como lo tienen ahí en el título. Chicos, el arroba del canal de Dani. Si tocan en el título lo que dice Chocoblogs. Pueden ir al directo de Dani también. Y ver los dos juntos. No, no puede. Así que. No lo pusiste bien. Sí, lo puse bien, ¿eh? Igualmente en la descripción también está tu canal. Claro, pero capaz lo pusiste sin... Lo cambiaste. No, no, no. Te juro que lo puse bien. Claro, pero al cambiar. Al editar video y poner capítulo 4. Ah, puede ser. A ver. Chicos, ahora sí. Si tocan el nombre del directo, van a poder ir a el canal de Dani. Vayan, toquen ahí también y vean los dos directos a la vez. Es maluca. Sí. Chicos, ya está. Hemos perdido. Estamos muertos. Estamos muertos. No, muertísimos chicos. Estamos muertos. Arre. Me morí. A ver, ok. Se va a convertir en mal. Un saludo para Dylan. Ok, chicos. Está jodido esto. A ver qué dicen acá en Twitter. Mientras. No, bueno. Justo empieza. A ver. Estoy jugando. Esa cosa verdad que tienes. Era para la puerta azul. Bueno, nunca llegué. Fue triste, pero nunca llegué. Ok, rápido, rápido, rápido. Creo que nos hacen calgar fuego, ¿eh? Un beso a Fumiko-san. Gracias por el super sticker. Un segundo, chicos, que... Es re complicado este, porque además no se ve un carajo. Eso es lo malo de este. Tengo una llave amarilla. Es lo que se lleva ahora. ¡No! ¿Hay un nuevo coso? ¿Al lado? Sí. Podría ser. ¿Tiene la nueva pepa? ¿Qué me deja? ¿Necesitas la llave roja? No, yo tengo una amarilla y no sé dónde va. Es verdad. Tienes que hacer zoom, tío. Para que te deje. ¿Qué cosa? A la llave. No, tío. Me persigue Pepa. Se ha cargado a Nico. No puedo hacer zoom. No me funciona. No, no, hombre, no, hombre, no. ¿Cómo me vas a empezar a matar a mí? ¿Ya? ¡Vete! A ver. Ahí está. ¿Qué hay acá? Acá está la llave inglesa. Tengo la llave inglesa. Se fue, se fue, se fue. Gracias, gracias a Dios se fue. ¿Dónde va la llave inglesa? Aquí. Ok. ¿Qué es aquí? Ahora. No sé decirte. En donde hay cabañas. Voy. Un beso aquí la tequila. Gracias por el super seeker. Recuerden, chicos, si son menores de edad, pidan permiso si van a enviar super chat. Tengo el martillo. Vale, mira, mira, es el bloque de una cueva. Espérame porque estoy. Ok, chicos. La llave morada va. ¿A qué lado iba la llave morada? Estoy en las cabañas. Ah, creo que ya lo vi. Ok, acá estamos. Arreglado. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Qué chistoso. Ok, y para algo más es... Seguro, pero... No sé, yo estoy con la llave violeta. La llave inglesa en las cabañas. La llave violeta está en las cabañas. Acá. Acá. Ahí. ¿Por qué no te lo tomas? Un beso a la arazazmín. Un beso a la arazazmín. Bienvenida a los miembros del canal. Aquí la llave ingles, aquí. Ahora tener los beneficios de la categoría diamante, no sé. ¿Cuál era? Perdón. Dije diamante, pero realmente no tengo ni idea de si habías elegido diamante u otra. Ok. Ya tenemos esto de... Ay, pepa. Ok. Ok, 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 ok. Chicos, lo he dicho, no olvidéis suscribiros. Siento que ya todo el mundo se murió y que somos los dos que quedan. Es que creo que somos los dos que quedan. Si el futuro depende de nosotros, jodidos estamos. Ok. Pasó por ahí. No puedo darle acoso. No puedo agarrar cosas a veces. No, hay cosas que como que no nos dejan por ahora. Sí, no entiendo. Dejame tocar todo y después si no sirve, se ve. ¿Entendés? Uy, hay una cueva. Sí, eso lo desbloqueé yo. Ah, cierto, acaba lo del cozo. ¿El martillo lo usaste? Un beso a María Houston. Bienvenida a los miembros... La llave naranja la usamos. No, creo que no. Bienvenida a los miembros del canal ahora a tener beneficios de la categoría oro. Ok. Y Piqui pasa. Y pasa. Y pasa. Y ahora me sigue el otro. No, estoy al horno. Ok. Ahí está. Ok. ¿Dónde estás? Estás arriba, ¿no? Estamos en la llave azul. ¿Azul? Sí, con la llave azul. O sea, la azul, la celeste. Sí. La vi en algún lado. Yo también, pero no sé a dónde. No recuerdo. A ver. ¡Ah, me sigue! Pensé que no me había visto, pero sí me vio. Esta es la violeta. Esta es la violeta. Estamos en el problema, gente. Ok. Azul. Yo la vi. Tengo la llave amarilla y no sé a dónde va, tío. Acá está la roja. Ok, Piqui está atrás mío. Dani, ya te puedo ir despidiendo. Bueno, adiós, Evelin. Fue un placer. Fue un placer jugar contigo. Joder, me va aquí, hombre. Hola. La llave verde va aquí, tío. Sí. ¿Dónde está la llave verde? La había visto. Yo la había visto, gente, la llave verde. Creo que yo también, pero no sé. Y la llave naranja va aquí. La tenés la naranja. Un beso. Aquí la tequila. Y si tengo tu tercer libro. Acá va la azul. Ah, ya vi. Un besote. Espero que te guste mucho el libro. Voy para arriba, a ver si... Gente, gente, gente. Me persigue el cochino, tío. Estamos al horno. Quiero pasarlo. La naranja no se necesita o sí? Sí, la naranja y la azul. Ok, la naranja la tengo. La naranja abre una de las cabañas. Ok. O por ahí. Busca bien, porque chicos, está tan oscuro. Un saludito. Sí, que no sea un pomo. No, soy un comino. Ok. No, acá no hay nada. Me estaba por dar contra la pared. O sea, ¿te das cuenta de que me estaba por dar contra la pared? La azul va aquí, eh. Sí, pero azul no tengo. Tengo la naranja. La naranja creo que está por aquí. Espérate, eh. Ahí. Acá. Ahí, ahí, ahí. Ten cuidado. Esa es la verde. Ten cuidado que viene, amor. ¿Dónde? Pues la pepa. ¿Dónde? La pepa es de lado. Que no la veo, te decía. No, que no venga. La tienes al lado. Amor, ¿qué haces? ¿Cómo? Veía porque creía que habían mandado algo. Ay. Creo que no me vio. Sí, me vio. Sí, me vio. Maldita sea. Ahí está. Es carne de cerdo, chicos. No sé cómo, pero me escapé. Ok. Mira, que viene, que viene, que viene, que viene. Escapate. Pero, Daniel, ¿por dónde? Esto está muy complicado, ¿eh? No me entero por dónde tengo que ir. A las cabañas hay que ir ahora. Que en las cabañas está lo de coso. Está donde va esto. Vale. En el fuego va esto. A ver. Acá está el otro malo. Dios. Acá está la cabaña verde. Ok. No hay nada. No me jodas. No hay nada. Ah, ah, ah. Ok, chicos, tengo que ir a la cueva. Tengo que ir a la cueva. Ya lo tengo. Yo esto ya... Ya lo estoy pasando. Yo esto ya lo sé pasar. Tengo que ir a la cueva. No, 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 no. Te mató. Sí. Es que había un arma. Y la quería agarrar para pegarle y que desaparezca por un tiempo. Pero, claro, no lo logré. Sos el único que queda. Dale, Dani. De vos depende todo. Vos decís. Recuerden, chicos, que pueden vernos en simultáneo. Estamos con Dani. Arroba Chocoblogs es su canal. Si tocan acá en el título pueden ir a verlo y vernos a los dos. ¿El martillo lo utilizasteis? No, yo te pregunto si sabías para qué servía y no tenía ni idea. Falta la llave celeste. Yo recuerdo haberla visto, creo, pero no recuerdo dónde. Aquí está, pero dónde estaba la llave celeste. Ok, la llave celeste la necesitas para abrir un lugar donde hay un generador. Ok. Así que vas a necesitar después la llave... Ok, chicos, este al horno, sí. ¿Cómo es que se llama la llave la otra? Chicos, todos a dejar su like. Hay que llegar a los 10.000 likes ya. Quiero ver cómo suben esos likes. También no olviden, chicos, que pueden usar el código Lina en la tienda de Roblox. Así que pueden usarla, perdón, en la tienda de Robux cuando van a comprar Robux para apoyarme como creadora. También pueden... Dale, Dani, vos podés ganarlo. Vos podés. Espera, creo que está... Ah, no, espera, a ver, vamos a ver a Piggy. Vamos a ver dónde está Piggy. Está aquí, tío. Está aquí el cochino, tío. Chicos, no olviden eso, de que también tienen esto, que es mi... Mi coso, mi... ¿Dónde está la maldita llave inglesa? No sé dónde la dejé. Creo que en una de las cabañas, pero no estoy segura. Ok, chicos, estoy al horno. Este es mi grupo de Roblox. Pueden entrar ahí, unirse y también pueden encontrar ahí toda la ropa que yo uso en el juego y la que Dani usa también. Y por último, no olviden que después de este directo... ¡Nada, gente, me pilló, tío! Bueno, pero aguantamos bastante. Después de este directo, chicos, se publica Lina Vlogs. En la descripción tienen el canal, así que pueden ir a cosas, chicos. Pueden ir también a dejarle like y ponerse recordatorio para no perderlo. Me pilló, tío. ¿En qué consiste el juego? Pregunta Tere. Básicamente es tener que resolver especie de acertijos. ¿Cambiamos de mapa o vamos al mismo? No, vamos al mismo ahora. Ok. Tener que responder, que hacer ciertos acertijos para escaparte del lugar. Y bueno, nosotros por hoy no pudimos ganar en ninguno. Un beso a Martina. Un beso a Luna. Miku. Gacha. Ha sido complicado. Dale al chapter 4. A ver ahí. Chapter 4. Ok, chicos, lo he dicho. Reventate el botón de likes. Gáñale a Piggy Voladora. No, chicos, es imposible ganarle a Piggy Voladora. Un beso a Rodri. Literalmente, chicos, ha sido imposible. Lo hemos intentado. En serio lo hemos intentado. Y fracasamos. Un beso a Mailu. A ver qué dicen acá. ¿Cuándo cambian de server? En un rato. Porque tampoco queremos estar todo el tiempo cambiando de server porque es un lío. Después vamos a tener problemas de que si podemos entrar juntos o no. Que esto, que lo otro. Así que por eso estamos ahora jugando un toque hasta que podamos cambiar de server. Ahí está. Vamos, ¿eh? Vamos a otro. Chicos. Un saludo para Arturo. Estamos a nada de los 10.000 likes. Y Dani ya llegó a los 2.000. Así que tiene que llegar a los 3.000. Eso. Así que todos a dejar su like ya. Tanto en mi directo como en el de Dani. Y no olviden suscribirse. Que si se suscriben al canal durante la transmisión. Aparecen arriba a la derecha en pantalla. Así que suscríbanse. A ver. Ahí estamos. Un segundito. Ok, si lo saqué hay una llave amarilla. Dani ya empezó con todo. Ok. No, no la agarré. Pasé de ella. La agarró alguien. Ok. Vamos a... Quiero buscar dónde está. Porque no me acuerdo la parte de que hay como algo de arriba. Acá. Porque acá siempre hay cosas útiles. Tenemos riesgo de morir. Sí, tenemos riesgo de morir. Recuerden que en el intermedio podemos... Ay, no. Me falta la tabla de madera. En el intermedio podemos cosas, chicos. Aquí había una tabla de madera. Pero pasé de ella. ¿Por qué pasas de las cosas? Sí, porque quería una llave. Pero es que la tabla de madera se necesita para poder agarrar más llaves. Ah. Ok. Ok, chicos. Desbloqueé una puerta. Vámonos. No veo nada, chicos. Vale, pero una puerta que no tenía absolutamente nada. La inutilidad del ser humano. Ok. Vamos por acá. Ay, Dios. Estoy en peligro. ¿Te imaginas? Me muero acá al principio. Qué triste. No. Se lo sé. Sí, un poquito. A ver. Sobre todo porque la ronda es de 10 minutos. Entonces es como... Ok. Un besote a... Un segundo, chicos. Maldita sea. No, casi me mata mi Piggy por mirarte a ti. Esperen, porque no puedo ver. Dios. Que alguien mandó un super chat y no lo llegué a leer. Un beso aquí la tequila. Que dice, quiero jugar contigo. Chicos, estoy en un server común. Así que realmente era el que era más rápido en entrar el que podía jugar con nosotros. A ver. Tira, llave roja va en algún lado y ya no ha abierto. No sé. Yo quiero ver si ya pusieron la tabla. Creo que sí. Sí, ya pusieron la tabla. Genial. O sea. Un beso a Caroline Sánchez. Bienvenida a los miembros del canal. Ahora tienes los beneficios de la categoría diamante. Casi me mata. Un saludo a Ero Florentino. Bienvenido a los miembros del canal. Compañero, ahora tienes los beneficios de tu categoría. Y el problema es que no sé dónde tengo que poner esta llave roja, ¿sabes? Bueno, yo tengo un problema. Y es que estoy siendo totalmente inútil. Literalmente no tengo nada en la mano ni hice nada desde que empezó prácticamente. Ah, bueno. Me encantó tú. Ah, bueno. Pero no es que estás peor que yo. La llave azul no la vi, chicos. Y necesitamos un martillo o algo, ¿visteis? Ok, a mí me está persiguiendo, creo. Ah, ya la perdí. Ok. No, acá no puedo agarrarlo. Uy, no la perdí. Ahí hay una especie de Foxy. No perdí nada. Ok. Todavía me sigue. Dios, me está siguiendo todo el tiempo. Ya abrí. Ahí hay una llave verde. Ay, el chico encontró el lugar donde va la violeta. Encontré el martillo. Ok. Ok, chicos, tenemos un martillo. Yo no hice absolutamente nada, literalmente. Ok, me persigue el chancho. La llave amarilla ya se usó, ¿verdad? No. Tú en el fuego. Chico, me persigue el martillo. Tengo lo que veo en el fuego. ¿Dónde estaba el fuego? Esa es la gran pregunta. Ahí vi cómo te estaba corriendo. A ver. Creo que... Yo estoy yendo por atrás de Peppa, tipo. Yo los estoy siguiendo. Peppa te sigue a vos y yo sigo a Peppa. Tío, me sigues siguiendo. ¡Qué pesadilla! Pero ¿no ves que no da? Ahí está. Ok, chicos. Vivo literalmente perseguido por un cerdo. ¿Alguien abrió la cueva? Sí, sí, sí. Se abrió, se abrió. Ok, tío. Se fue. Se fue menos mal que... No, tío. Me sigue persiguiendo. Qué pesado, tío. ¿Dónde está la cueva? Es la pregunta. Tiene visto a cerdo más pesado en mi vida. A ver. Que te persiga tirando. No, pero no encuentro la cueva. La cueva está aquí, amor. Está en la tuya. ¿Dónde? Que no la vi. Andarse, programa. No, en serio. Literalmente no la ves. Es justo. Acá. Tienes el torno. Ahí está. Sí. Ok. ¿Qué salió? Una llave. Una llave plata. Agarra, agarra. Ahí está. Vale, chicos. ¿Dónde va esto? No sé por qué. De comino va la llave plateada. A ver. La llave plateada creo que a muerte persigue. Sí, lo veo. Pero no puedo hacer nada respecto a eso. Solo correr, correr, correr. Y creo que quedamos solo nosotros, ¿verdad? No sé. Porque desde hace un ratito ya no veo a nadie más. Yo tampoco veo a nadie, chicos. Qué trabadísima. Ah, no. Atrás nuestra hay otra chica. Mirá. Chicos, me lo podís decir si tenéis idea. Acá, va, acá, 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 acá. Amor, escápate. Ah, no puedes. No. Solo podía sacar él. Daniel, avisa que venís con la desgracia. No, es que me la acabo de encontrar. ¿Venís con qué? No. No. Me mató Dogui. En serio. Un besateo. No puede ser. Vamos a ver a Peppa. En la puerta para salir. En la puerta para salir, ¿qué, chicos? Esperen, que voy a ver. Mientras. Chicos, pueden ir a ver lo de Dani mientras él sigue jugando. Yo lo que quiero ver es cuáles son los... Tengo que hacer, chicos, la puerta, Dani. Hay nuevas skins, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Angel, Dogui, Foxy. Me podría comprar la de Angel. O la de Dogui. O la de Foxy. Chicos, ¿me compro una nueva skin? Pongan sí o no. Sí o no. Porque la que tengo ahora es la de Memory. La van a ver en un video que lo estuve usando. Pero digan sí o no si compro otra skin. Ahí estamos. Mientras vamos a ir viendo. No, estamos en la llave inglesa, pero no sé dónde está. Mira, se están peleando. ¿Quién? El perro y... Y se estaban peleando. Se estaban golpeando. Chicos, no olviden que tienen mi app, Lina. ¿Eso está llave? Mi app, Lina World, la pueden encontrar en... Debería. Sí es, ¿eh? No, no, no. Mi app... ¡No, tío! No sabía, chicos. Mi app, Lina World, la pueden encontrar en iOS y Android. Eso quería decir. Un beso a la Danara. Que dice, hola, Evelyn. Te quiero mucho. Un beso a la Danara. Un beso a Yamil Pérez también. Que dice, soy Charo de San Miguel. Salúdame. Un besote enorme, Charo. Sí, dicen todos. Ah, para que gaste dinero, no... Ok, chicos, falta una chica. Bueno, vamos entonces a gastar dinero. Me mataron, chicos. Mientras... Un beso a Lumi Quiñones. Que dice, en la próxima firma del libro les voy a dar dibujos que les hice. Eran los de Twitter. Dice, Dani, ¿podés saludar a Martu? ¡Ole, Martu! Un beso enorme. Y gracias por el super chat. Y bueno, esperamos ver los dibujos. Un beso a Dylan Treviño. Dicen que sí. Entonces, ustedes decidan. ¿Cuál compramos? ¿Angel o Doggy? Gente, me hizo bolsa. Suscribiros es importante, chicos. Si no, este me hizo bolsa, tío. ¿Angel o Doggy? Mirá, estamos todos acá. ¿Se salvó? ¿Quién? Ganó, creo. Creo que ganó, chicos. Un beso a Wolf Black. Gracias por el super sticker. A ver qué dicen acá. Ángel. Dicen acá. Un beso a mi hija. Que dice, recién empezando. Estaba con mi hermano. Dicen... ¿Qué dice? Me saludas con la voz de Linita, Bebé y Dani, Bebé. ¡Hola, Ami! ¡Hola, Ami! ¡Te mando un beso! A ver... Muchos dicen Ángel. Ok, vamos a comprar entonces la de Ángel. Bueno, ahora... Un saludo para Mari Gestone. Bienvenida a los miembros del canal. Te doy los beneficios de... Te doy la bienvenida. Y recuerda que tienes los beneficios de tu categoría. Chicos, recordad también suscribirse. Un saludo a Arturo. Ok, chicos. Quiero ser píguit. Yo estoy trabadísima, eh. No sé qué onda. No se te traba a ti sola. Un beso a... Aquí la tequila que dice, te puedes... Suscribir al canal Catita, please. Después lo miro. Esperen que voy a... No me dejan reiniciarlo. A ver si después me lleva. Igualmente. Porque capaz con que esté así súper trabada me lleva al juego. Vamos a ver si no va a haber que cambiar de server. ¿Cómo? A ver, no. A ver. Quiero comprarme la de Ángel. Linita encima te tocó a ti. Ah, ¿me tocó a mí? ¡Vamos! ¡Ay, bien! Te te transportó. ¡Qué culo! Lástima que no pude comprarme la skin de Ángel. ¡Qué culo! Evelyn es el chancho, chicos. Y Pati dice, están jugando Piggy. Sí, hoy es directo de Piggy. Hoy el directo va a ser un poco más corto. No vamos a llegar a cinco horas. La idea era realmente no hacer directo porque nos sentíamos medio mal los dos. Estábamos con un dolor de cabeza. ¿Te duele todavía? No me la montó la pan. Sí, sí, me la tome. Pero me duele un montón la pan. Bueno, queríamos eso. Queríamos hoy no hacer directo porque estábamos los dos mal. Pero como nos empezamos a sentir mejor dijimos, ya fue. Vamos a hacer de Piggy. Y pusimos el directo de Piggy. Y al toque vemos que salió un nuevo mapa. Y fue como, ¡guau! ¡Qué culo! ¡Qué culo! A ver, ¿qué dicen acá? Hoy es mi cumple, dicen. ¡Feliz cumple! No llega a leer tu nombre, pero feliz cumple. Un beso a Miku Gacha. Me toca ser Piggy. Todos a dejar su like. Tenemos que llegar a 11.000 likes ya. A ver, like si creen que voy a matar a todos. Me la lió, me la lió a las chicas. Quería pillar una cosa y me la lió. Ok, chicos. Like si creéis que nos vamos a escapar. Yo pote a una. ¿A quién? A Olivia. ¡Ja, ja, Olivia! La que había escapado. Sí, creo que sí. Sí, la chica que escapó. Ok. Se cagó. Esto no va a durar mucho, ¿eh? Porque se cagó, dice. Quería decir, se cargó. Ya murió Jorge también. Ok. Vengan, vengan. Vengan, compil. Así que eres una chanchita peligrosa. Hola. ¡Ay, coño! ¿Qué? Casi, 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 casi. También mató a Nico. A ver. Nico. Hola, Nico. Ok, chicos. Voy por vos. Chicos, recuerden que pueden ver los dos directos a la vez y sobre todo en esta partida, por ejemplo, que yo soy Pidani es una persona que intenta escaparse. Tendrían que ver los dos porque así pueden ver cómo vamos haciendo cada una de las cosas y qué tantas posibilidades tienen o no de escaparse de mí mientras yo intento matarlos. Gente, vamos a hacer bolsas de mierda. ¿Qué? ¿Qué? No, igual a vos te voy a dejar para lo último. Me compadezco de vos porque estás streameando. ¡Maldita Marina! ¡No! ¡Te hizo todo el lío, güey! ¡Wey! ¡Te la lió! ¡Wey, parce! ¡Te la lió, parce! Estoy ahí muertita. Sí. No puede ser. Ahora cuando termine tengo que comprarme una nueva skin. El problema es que no la voy a usar hasta el año 2023 porque con la mala suerte que tengo... Dale, escápate, dale. Ah, gracias. Dale, pero para otro lado, boludo. Decime que te digo. ¿Podés escaparte? Vení para donde estoy yo. Gente, no olvides dejar de like y suscribiros. Por lo tanto, me parece que se arriba a la derecha. Mira, coño, tengo una antorcha. Ahora puedo ver bien. A ver, ahí están. Maldita Marina. Besa por Marina. Cárgate a Marina. Estoy intentando. Marina. Lo que pasa es que Maru es re buena jugando, entonces está como difícil. Marina merece morir. Un beso. Uy, bienvenida a los miembros. Un segundo. Un besote a Cintia. Bienvenida a los miembros del canal. Se me escaparon por mirar. Ok. Ok. Casi. Me está trolleando. Vamos a ver. Vamos a buscar otra persona. Ahí se fue. Ok. Ok. Ahí se fue. Vamos a seguirlo. Te busca, ¿eh? Sí, tío. Porque sabe que capaz a mí no me quieren... ¡Ah! Murió. No, Marina, no. Otra vez. Sí, y encima me dejó clavado un poste. Un beso a Dylan. Gracias por el super... El super chat. Ok, chicos. No sé qué más tengo que buscar. No, chicos. No llegasteis tarde. De hecho, llegasteis medio tempranito. Así que no olvidéis reventarte el botón de like. Suscribiros. Es importante. Estamos buscando la llave, tío. Yo sigo muerta. Ahí está. Ahora te... Bueno, Evelyn sigue tipo muerta. Maldita Marina. Me pegó dos tiros. Y un amor. Es un chancho maldito. Se tiene que matar. No. Es como... Hay que matar. Respeto. ¿Cómo? Respeto al chancho. Respecto al chancho. Sí. A ver. Uy, puse una trampa sin querer. Quería correr y después me acordé que en este momento... Este juego no se puede correr. Están todas las llaves juntas, chicos. Estoy buscando a Maru primero y después a Dani. Onda voy por... A dejar a Dani para el final. Pero no la encuentro. No olvidéis de reventar el botón de like. Suscribiros. Si no lo estáis. Va a parecer para pegarme otro tiro y escaparse de victorioso. Yo veo aquí a Maru, pero no sé dónde están las cosas. Ok. Creo que Evelyn me cotilleo. No. Sí. No, realmente miré, pero no vi nada. O sea, no vi nada para mirar lo que... Ah, y esta es Marina. Este la llave amarilla. No debería ser la llave. ¡Otra vez! ¡No! ¿Cómo? ¡No! La llave azul necesitamos. Ok. Me voy a vengar de esos tres tiros, Mari. Maru, me voy a vengar. Un beso. Tío, casi me hace bolsa, chicos. Le sé. Ok. La llave azul, chicos, yo la he visto. Así que no hay drama. Joder, Evelyn. No me mates, eh. Ahí está. Paz y amor. Gracias. Mirá que sí. Quedan pocos segundos. Ya no voy a ir ahí de... De te dejo salvarte, eh. Ahora porque todavía quedan cuatro minutos. ¿Dónde está? Mierda sea. Ok. No encuentro... Chicos, me está poniendo nerviosa esto, en serio, eh. Gente, es re complicado este. Pero está bueno, Ardo, eh. Sí, está bueno, está bueno. Ahí está, Maru. Otra vez me va a pegar un tiro en la cabeza. Pues seguramente. Ojalá le atrape el lobo. Y a vos también. Tal vez también. Ah, sí. Coño, Evelina. Cuidado, que voy, eh. Cuidado, que voy y... Maru se va para arriba. Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Me tiré sin querer. Muy bien. Ok, chicos. Va a ir a buscar balas. Dejádmelo por los comentarios, ¿vale? ¿Habéis visto la llave inglesa? ¿O sabéis dónde está? ¿O sabéis dónde está? ¿O qué tengo que hacer ahora? Chicos, ¿qué hago para desbloquear arriba? ¿Vale, chicos? ¿Cómo lo desbloqueo? Dios, qué lento que voy esto. El cofre de arriba. Dios, qué lenta que voy. Por favor. Que encima esta chica ha quedado por 3M. Dani corre como diciendo, esta no es mi pelea. Chicos, ¿cómo hago en la parte de arriba? Un saludito, chicos. Dios, que alguien la atrape. Ahora, tiene Maru la llave ya. Que alguien la atrape, que yo no puedo. Sí, dale, dale, Doggy, dale. Servirme para algo. Coge la llave. Ok, chicos, ¿qué llave? En la cueva. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo hizo para escaparse? En la cueva solo hay un martillo. Me dio una llave. ¿Cómo hizo para escaparse? No, no, no. Me está sacando. Me está sacando de quicio. No puede ser. Hola. Hola. No puede ser. En serio. Cada vez encima está más lejos. ¿Cómo hacen? La llave plateada, chicos. ¿Quién tiene la llave plateada? Cuidado, Daniel. Porque estabas yendo a donde voy yo, ¿eh? Oye, llego tarde. Hola, Bené. Un beso a Tami. Gracias por el super chat. A ver. No puede ser. Vale, ¿qué hago con la llave plateada, gente? Déjame matarte. ¿Qué hago con la llave plateada? Se abre una puerta. Sí, pero qué puerta, ¿sabes? Dios. En serio. Se escapó. No puede ser. ¿Cómo que se escapó? Qué hija. ¿Cómo que se escapó? Sí. Bueno, quedás vos, así que tengo que matarte. Un beso al Dylan Treviño. ¿Dónde estás? Hola. 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 Mierda, ¿me persigue el cerdo? Lo te lo he hecho a post, amor. Que sabía que venías de ahí para escaparme. Me he escapado. Te he troleado. Te he troleado. Sí. Vamos. Vamos. Un guaki-taki para... You skate. Game over. Un beso, Belu. Dame un beso. Dame un beso. Estoy triste. Chicos, es que llegan a los 12.000 likes. Así que todos a dejar su like ahora. Mira, va. Eso, chicos. Nosotros a los 3.000 likes que faltan solo 500. Así que reventar... Voy a comprar... Eso. ...ya el botón de likes. Voy a comprar la de Koso. Ahí está. Ahí la compré. Me habían dicho que me compré la de Angel, así que ya me la compré. Si después me toca de nuevo Koso. ¿A qué mapa jugamos? Cambiemos, ¿no? Dale, al 3. Ahora que ustedes pudieron, cambiemos al 3. Decirles que elijan el 3. A ver qué dicen acá. Vamos a elegir el 3 ahora. Después volvemos, chicos. Pero queremos ir cambiando. Y ahora capaz que diría que ya estamos por cumplir una hora de directo. Sí. ¿Puede creerlo? Que de cambiar capaz... Ya le cambiamos de server. Luego después de... Sí. Un beso a mí. Estad adentro. Reventad, chicos, el botón de likes. Y recordad que si os suscribís ahora, apreciáis arriba a la derecha en pantalla. ¿Vale, chicos? Importante. Ok, vamos a... Chicos, no olviden que pueden usar el código Lina en la tienda de Robux para apoyarme como creadora. Así que ya saben, pueden usar el código. También no olviden que tienen... Este es mi grupo de Roblox. En el que pueden... Ah, mira, pero igual no tanto. Es mi grupo de Roblox en el que pueden encontrar la ropa que Dani y yo hacemos. Marwes, ya está acá. Sí, ya estamos muertos. Estamos muertos, chicos. Estamos muertos, porque encima este se lo sabe en memoria. Chicos, estamos más muertos. Un saludo para Belén. Chicos, lo dicho, reventad el botón de like si queréis más directos. Eso. Y más de este estilo también, de algún otro juego así. Porque siempre hacemos de Adomi, pero la verdad a mí me re copa también poder hacer de otras cosas. A mí también. Así que todos like para poder hacer más directos. Chicos, de este estilo. Un saludo para Dilan Treviño, gracias por el superchat, compañero. Ok, tengo la llave violeta. ¿Dónde va? Ay, este es el mapa de los huevos, tío. Sí. Exacto. Chicos, qué feo. Suena así dicho. Ok. La llave roja la has visto, tío. No, yo tengo la violeta. No, yo tengo la violeta. Se va a despertar. Ahí se despertó Piggy. Espera, a ver. ¿Qué ha pasado con Piggy? As walking up. As walking up. Ok, 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 ok. ¡Uh! Cuidado. Viene para acá. Ok, chicos. Estamos todos peleándonos para ir para el mismo lado. Tengo la violeta. Yo la roja. La roja va acá en el primer piso. Este. Acá necesitamos un martillo. Tengo la azul ahora. Ok, la azul acá. Acá. Del otro lado, amor. Voy, voy, voy. Necesito un martillo. Ahí está Piggy. Me cago en 10. Cuidado. Ok, ahí atrás va la azul. Abrí. No, amor. Es que abres la puerta. Que si abrís la puerta hay una salida también. Está abierta. Esta es la verde. ¿Viene Piggy? Eh, no la veo. Sí, joder. Está detrás mía. No la vi. Metete por el coso. Sí, sí, sí. Me metí, me metí. Vale, chicos. Lo he dicho. Reventad el botón de like si queréis más directos como lo que estamos haciendo con Evelyn. Suscribiros si no lo estáis. Tío, Piggy se fue. Se fue para abajo y ahora está subiendo para arriba. Maldita Piggy. Yo he... Va más rápido, ¿eh? ¿Cómo que va más rápido? Se va a ir rápido. No se puede ir rápido. Creo que sí, ¿eh? ¿Cómo que se puede ir rápido? Yo sigo con esta maldita llave violeta que no sé dónde va. Ok, chicos. Está ahí. No, mierda. Está viniendo hacia mí. Un beso a Wolf Black. Que dice, cómame uno. Ahora estamos en un server que está lleno, chicos. Después... Después... Ay, no. Me está siguiendo a mí. Después vamos a cambiar de server y seguro que vayamos a algún lugar. Estás arriba o abajo, tú. Arriba en el primero, pero me está... Está viniendo hacia mí. Maldita sea. ¡Dios! Me pidió la trampa. Me atrapó. ¿En serio? Sí. Ok, chicos. Dani. Creo que eso es el que queda, ¿eh? A ver. Sí, solo quedás vos. A ver. Me está persiguiendo el chancho. ¿Dónde va la llave verde? La llave verde... No me acuerdo. Muy bien, gracias. No me acuerdo, no me acuerdo. Soy sincera. A ver qué dicen acá. Chao, Lina, dice Maru. Un beso a Carla González. Un besote. Te mando un beso enorme, Carla. A ver qué dicen acá. Lina, tu libro es mi regalo de cumpleaños. Ay, espero que te guste. El 3 es el más fácil para mí. Bueno, yo ahí ya me moría. Así que tan fácil para mí no era. Chicos, recuerden. Hashtag directo lineal en Twitter. Estoy leyendo lo que ponen también. Así que ya saben. Preguntan acá. ¿Cómo me uno? Ahora el server está lleno, chicos. Después vamos a cambiar de server y ahí van a tener otra posibilidad. Me mató. Me mató, chico. La vi visto. Esta fue corta. Hacemos una más. Dale. Ok. Chicos, recuerden que pueden ver mi directo también con el de Dani juntos. Sí, te vi. Pueden ver tanto el directo mío como el de Dani a la vez. Así que pueden, como les digo, pueden ir ahora y ver ambos directos juntos. El canal de Dani es Chocoblocks, como lo tienen ahí. Así que lo van a poder ver. ¿Qué les iba a decir? Ahí estamos. Ok. Dicen acá, hola, Dilan, hola, Ailu. Recuerden, hashtag directo el Inel. ¿A cuál le damos? Al tres. El tres, no. El cuatro, ¿no? O el tres. Bueno, el cuatro. Bueno. Que salga el que gane. A ver qué vota la gente. Arre. Arre difícil, Piggy. Ah, dicen. Está bueno, chicos. Piggy está bueno. Lo dicho, chicos, reventad el botón de likes. Suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Importante. Si queréis más, que hagamos más directos como este, chicos. Eso. Totalmente improvisado. Hoy no íbamos a hacer directo. Y hemos dicho, bueno, ¿por qué no? Sí, y al final terminamos haciendo. Acá, Sofie dice, a ver, la mascota de Dani. Ay, creo que vamos a amar la nuestra. Es la que vamos a sacar después si no lo acepta Roblox. Porque estamos esperando a que Roblox nos lo acepte. Pero sí, es re tierna. Un beso a Maru. Maru dice, soy una reina. Mira, tengo muchas cosas que decir a eso. ¿Qué pasó? Que dijo, soy una reina. Y es como un... ¡Sos la maldita! Que me pegó tres tiros en la frente. Es verdad, chicos. No me olvido, ¿eh? Eso es muy triste. A ver, me puedo reír, dice Rodri. Sí. Ok. Me voy a comer, ya vengo. Dice, mioki. Ok, chicos. Está la llama amarilla por ahí. Voy a agarrar. ¿A quién le tocó? Todavía no me ha tocado a mí ser piquitío. Es verdad. No sé a quién le tocó. No me fijé, la verdad. Tengo una llave amarilla y no sé para qué la puedo usar. Vale, aquí está la tabla. Ok, la tabla anda a ponerla. Ok, estoy cerca del malo este. Ok. Que me mató a mí. Qué triste. Este bicho no mata a nadie. A mí va y me mata. Si soy malísima en este juego. Ok. ¿Pusiste la llave? Sí, sí, sí. La tabla, digo. Sí, sí. Ahí. Sí, sí. Puedo ver esta piquití ahí. Ok. ¿Quién es piquití? Mi cachi. Mi cachi. Casi me mata. Ok. Un besote enorme a Carla González. Bienvenida a los miembros del canal. La acabo de pasar muy mal. Me cachi. Me caja. Me caja. Tío, no abre. A veces pasa esto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tengo que hacer para que lo abra? Ahí está. Solo esperar. Ok. Encontré la llave inglesa. Voy a preparar cosas. ¿Qué? Bien. Soy bowl constructor a partir de ahora. Evelyn construye. ¿Podrás? Hacerlo. Evelyn destruye. Sí, podemos. Chico, ¿por qué se ha quedado pillado este, tío? Esta es Peppa por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Creo que venía Peppa por el otro lado, amor. Me perciba la mía, así que... Ahí arreglé una cosa. Vamos con otra, vamos. Va. Ok. Chicos, no olviden dejar like. Tenemos que llegar a los 12.000 likes ahora. Ya, ya, ya. Así que todos a dejar su like. ¿Qué esperan? Ok. Ok, he abierto esto, chicos. Está cerrada la cueva. Y he hecho el lío a Peppa. Aquí está, amor, también otros generadores. Mierda, que si no... No sé dónde estás. Al lado de por aquí. Chicos, lo he hecho. Al lado de por aquí, mira, la verdad, eh. No olvides reventar el botón de like. Suscribiros, importante si es la primera vez que veis uno de nuestros... Oh, toma, a Maru la acaba de hacer concha. ¡Esa! Bien, Maru. Ahora sí no me molesta que dispara a la gente. Ah, acá está. Dame una AM. Dame una A. Maru. No, esto no es. ¿Dónde está? La llave roja necesitamos, chicos. Acabo de caer en esto, qué boludo. Un saludito para Fabián, para Baiduke, para Joey. A ver, acá, 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 acá. Chicos, ¿qué hay aquí? La llave plateada para escapar, ok. No sé qué hacen estos generadores. Eh, cuando te dan el torno, este. Te puedes quemar. Ah. Creo, eh. No, el torno está acá. Pues mételo a la hoguera. Ok, sí, ahí lo acabo de agarrar. Después lo paso a buscar, porque... Ok, yo me estoy comiendo las trapas a posta, chicos. Te estoy haciendo un favor de generosidad. Pará, porque me persigue Peppa. Porque si nos comemos las trampas, chicos, aquí está el torno. Eh, sí, yo lo puse. Ah, perfecto. Pues yo lo llevo, yo lo llevo, eh. Dale. Ok, necesitamos el martillo, que una chica lo tenía. Claro, pero... Pero no lo... ¿Qué onda cuando te matan con algo en la mano? ¿Dónde aparece esa cosa? Eh, eh, aparece en un lugar random, eh. Ah, ok. Mire por ahí, Peppa. Ni idea. O sea, la verdad. Ok. No. Sí, tío, está ahí el chancho, tío. Necesito ir por ahí, me cago en todo. Ok. Arriba ya no había nada. ¿Dónde está? Pero está abierta la cueva. Sí, la cueva está abierta. Yo, de hecho, he abierto. Está todo abierto. Toma ya. Pisgón. Toma, 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 toma. Le dio un re... O un re tiro en la cabeza. Me encanta porque Maru va directamente con el arma y buscando balas. Está bien, está bien, está bien, chicos. ¿Viste? Un beso a Juega con Guadalupe. Bienvenida a los miembros del canal. Ahora tenéis los beneficios de la categoría oro. Así que espero que lo disfrutes muchísimo. A ver. Creo que ya nos podemos escapar, eh. No. Sí. Pero si hay puertas cerradas. Me escapa ahí. Ah, no, no. Necesitaba una llave. Evelyn, la llave inglesa que no tenía. Un beso a Aranchu. Gracias por el superchat. Falta... Falta... En la llave inglesa tienes que activar un generador que no activaste. ¿Dónde la dejaste? Cerca del fuego estaba, pero creo que alguien más la agarró. Bueno, necesitamos activar... Creo que la debe tener Maru, eh. Hay un generador que no activaste. Un beso a Carla. Carla González, un beso. Y que si la activas, el generador, puedes escapar. Ok. Yo no tengo esa llave, así que vamos a ver. La llave es verde, chicos. Estamos cerca. ¿Tenés la llave verde? No. Ok. Estamos muy cerca de escapar. Pero no podemos escapar. Ok, chicos. Reventad el botón de like. Lo he dicho. No olvidéis suscribiros si... Me está haciendo cuidado, amor. Que viene Pepa. Que viene Pepa. Ok. Viene por nosotros. Hay que suscribiros si no... Ahí está, ahí hay verde. La agarro yo, la agarro yo. Dale. Chicos, no olviden dejar su like. También pueden ver nuestros videos, nuestros directos, perdón, a la vez. No olviden que pueden compartirlo con sus amigos. Y nosotros lo agradeceríamos muchísimo. No olviden también que cuando termine este directo va a estar público, se va a publicar el video de Lina Vlogs, así que ya saben, suscríbanse a Lina Vlogs si no están suscritos. Tienen el canal en la descripción y el video para que ya se pongan el recordatorio y no se lo pierdan apenas empiece. Y espero que realmente, esperamos que les esté re gustando este directo, aunque es de algo totalmente distinto. Así que no olviden dejar su like. No campes, se le pone. Sí, porque no da. A ver. A mí es el no campes. Chico, me acabé de comer una trampa opuesta. Eso por darme dos tiros. Ay, chicos. Amo, amo cuando hay rivalidad. A ver. ¿Dónde va la llave, amor? No sé, tío. Es que no sé ya si la han utilizado o no, sinceramente. Claro, a estas alturas es como ya no sabemos qué es lo que falta. La llave roja faltaba, ¿no? No la han utilizado. Sí, pareciera, pero... Joder, chicos, está ahí. Yo la agarro para mí. Está ahí el chancho. Y así metamos los tres juntos, ¿viste? Tipo, venga, mátenos a todos. Es que falta lo que tú dejaste. Sí, pero no sé dónde aparece. ¡Acá! Agárralo. Tienes que activar. No, es una llave esto, ¿eh? ¿En serio? Sí, esto es una llave. Y es la llave plateada. Chicos, no, no llegaron tarde, ¿eh? No, no llegaron tarde, chicos. Estamos jugando acá, chicos. Por fin, no hagan spam en el chat. Así que reventad el botón de like, chicos. Todo el mundo que no esté suscrito, suscribiros ya. Eso. Y estoy buscando. Estamos viendo si podemos escaparnos. Pero no sabemos ni qué es lo que nos falta. Claro, tío. Así que estamos podidos. A ver, a ver. ¿Qué? Ya abrieron la llave verde, me dicen y qué falta, chicos. Entonces, si ya abrieron la llave verde. El único que falta es... Me persigue Peppa. Me mató Peppa, chicos. En serio. Me mató el chancho. Me mató el chancho, chicos. Te la puedes creer, yo tampoco, chicos. Me mató Peppa. Miradme a ver si está cerca. Dejad de campear, che, dicen. Pero si no está campeando. Ahí está. No estaba campeando. Me diste dos tiros, dicen. A ver. Pero, ¿qué falta, chicos? Un saludito para Leonida, para Andrea, para Sergio Zarate, para Bianca Sombra, para Zoe, Anabela. Chicos, 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 reventad el botón de like si queréis más directos de este estilo. Eso. No sé qué hemos... De Pi como de otros juegos. Claro, obviamente. No sé qué está pasando. Ni yo. Literalmente no sé qué está pasando, chicos. No sabemos qué es lo que necesitamos ahora mismo. No sabemos qué es lo que falta. Claro. Nico dice, compré como dos veces con tu código. Y es como, sí, gracias, Nico. Gente, ¿qué es lo que falta? Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo, estoy leyendo lo que me decís. F. Un saludo, amor, Wolf Black. Un beso, Wolf Black. Que también un super sticker. Ay, gracias por el super sticker. Perdón, es que no puedo mirar mucho porque me está persiguiendo justo Peppa y voy a morir. Así que, chicos, lo he dicho. No olvides reventarte el botón de likes. Yo os estoy leyendo ahora mismo por si alguien sabe algo más que nosotros. Un saludo para Arturo. Para el mundo de Giane. Un beso a Dylan, Treviño. Gracias. Recuerden, chicos, si van a enviar super chat, convertirse en miembros o lo que sea, hacerlo siempre con el permiso de sus padres. Tío, yo estoy viendo a ver si pasa algo. Un beso a Mia Aguirre. ¿Qué dice? Dani, ¿quién? Dani quiere bardo. Tiene una pelea así. No importa, matense. Dani prefiere... Ah, mira, acá está esto. Dani, yo prefiero el chocolate blanco o el chocolate con leche. Pues, Sammy, no tengo ni idea. ¿El chocolate blanco o con leche? Me gustan los dos. ¿Pero cuál de los dos prefieres? Si tuvieras que elegir... Es que depende del día. Es como hay días en los que literalmente tengo... Chicos, Evelyn no se moja. Eres capaz, dicen acá. ¿Se puede escapar? ¿Se puede escapar, Evelyn? No. Te quedan 30 segundos. Busca la puerta a la derecha. Sí, es que me va a atrapar. Y encima no agarré. Iba a agarrar y no lo hice. Gente que se muere. Que se muere. Iba a agarrar y no lo hice el coso. A la izquierda, a la izquierda. No, no, por ahí está bien, bien. Ahí está. Ahí está, a la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí. Ahí está, le escapó. ¡10 segundos! Quedaban. Madre mía, chicos. Se vivió con tensión en este momento, eh. Un beso a Dylan Treviño que dice... ¿Cómo me puedo ir a tu servidor? Ahora está... Es la primera vez que nos escapamos. Está lleno, pero ahora vamos a cambiar de... Chicos, por fin, Laura no hace spam. Ahora vamos a cambiar de server, chicos. Así que pueden intentar unirse. Te diría que es la última cosa, que es para que no te puedan seguir. Que te metas vos a uno vacío. O medio vacío. Yo me meto con vos y que ahí los primeros... Y si pillas un servidor, tú. Y hacemos lo mismo. Pero vamos a cambiar... Cambiamos de server. Vamos a cambiar de servidor, chicos. Y ahora por Twitter y también por el chat de YouTube y todo eso vamos a poner el enlace, ¿vale? Así que estad atentos. Ahí les puse que no vuelvan a entrar. Así pueden entrar otros. Para que obviamente puedan jugar otras personas. Así que esperen que me vaya a crear un servidor. ¿Nombre del servidor? Lina. Un servidor para Dylan Treviño. ¿Cómo me puedo unir a servidor? Pues Dylan, fácil. Ahora vamos a crear un servidor. Y los más rápidos van a poder unirse. Chicos, faltan 200 likes para los premios. Yo sé que se puede llegar. Generar un server link. Guardar. Ahora lo voy a poner por Twitter, chicos. Así que recuerden eso. Entrar ahora rápido. Un beso, Wolf Black, de nuevo. Gracias por el super sticker. Espérate, amor, que yo no he podido entrar. No, no, no entramos. Se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. Sí, sí. Tranqui, tranqui. Vos entrás y yo pongo cuando vos me digas que entraste. Así que ahora, chicos, recuerden que hay muy poco espacio en este juego. Así que no entrés. No le des a Play igual cuando entrés. Nada. No, bien, chicos, que pueden usar el código Lina en la tienda de Robux para apoyarme a mí como creadora cuando vayan a comprar Robux. También no olviden que tienen este mi grupo de Roblox. Así que pueden, eso, pueden, chicos, seguirme en el grupo de Roblox. Recordar que este libro está disponible. Ahí está, chicos. Vamos a poner el coso en Twitter para que todos puedan tener la posibilidad. Así que, suerte al más rápido. Ahí estamos. Eso, chicos, suerte. Ok, tengo ganas de esto, no, Dani, no puedo. Le doy a Play. Ah, no, también no. Lulu se puse de O. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Recuerden, chicos, también que tienen el video de Lina Vlogs en la descripción. Se va a publicar cuando termine este directo. Así que, ¿qué esperan para suscribirse? Decirle que porfi salga. Así tienen otras posibilidades. A ver. Ah, no, se lo dije. Está buenísimo. Así otro puede jugar porque como son muy pocas las cosas. Claro, porque, chicos, queremos intentar que entren. Que entren otras personas, así no siempre juegan los mismos. Un beso a Oiane. Ahí va, a jugar. Un beso a Oiane Gamer. Bienvenida a los miembros del canal. Ahora tenéis los beneficios de la categoría oro. Primer mapa. Ok, vamos a la casa y después en el próximo cambiamos. Y no olviden eso, chicos, suscribirse. ¿Qué están esperando? Eso, chicos, importante suscribirse. Un beso a August Demon. Bienvenido a los miembros del canal. Ahora tenéis los beneficios de la categoría oro. Chicos, ya pueden tener un nuevo coso. Emoji. Un nuevo emoji. Y les había prometido a los miembros que el próximo va a ser de August. Porque faltaba uno de August. Así que voy a ver si lo puedo agregar ahora. Vamos a ver. Chicos. Un saludo para Itsuki Neko y para Belén. Ahí estamos. Voy a... ¿Qué? No, estamos muertos, chicos. Les digo ya de por sí que estamos muertos. Las llamas se enojaron. Imágenes. Emojis. Emojis nuevo a August. Ahí está. Chicos. Listo, chicos. Compartición directo. Y recordad que faltan solo 200 que hay para los 3.000, ¿eh? Sí. Son 1.800 miembros. Y chicos, eso significa, tienen un nuevo emoji. Y si ponen 2 puntos, Lina, August, 2 puntos, van a poder usar el nuevo emoji de August. Ok, yo estaba esperando aquí, pero yo creo que va siendo hora ya de salir. Ay. Salud. Salud. Está bien. No. No, es que estoy toda resfriada. Tengo miedo porque ahora va a salir Piggy y me va a encontrar ahí justo. Sí, ahí, justo. Justo, justo, justo ahí. Uy, ha matado una, creo ya. ¿Ya? Ajá. ¿En serio? Ok, chicos, ya he puesto una de las tablas. That's fine. Ok, yo acabo de encontrar una llave. Tengo una llave amarilla. La llave amarilla abre la caja, ¿no? ¿Qué caja? La caja fuerte. Creo. Ni idea, realmente. Tengo la roja. ¿Tú has abierto con la amarilla las cajas fuertes? No, no, no abrí nada. Me asusté, me acabo de pasar por al lado. Ok, sigo de lado. Estás arriba o abajo. Abajo. Ok, yo estoy viendo. Si encontrás una llave roja, avísame. Ok. Ok, acá no hay nada. Hola, Dani. Hola. Te vi caer. Te has ido para abajo. No estoy acá. Hasta aquí la llave roja. No, no. No, la llave roja la tengo yo. Hay engranaje rojo. Sí. La llave roja la tengo yo. Vamos arriba. Pero es lo que te pregunté si sabías y me dijiste que no. ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? Joder con el cerdo, chicos. Me persigue, me persigue. Te persigue la desgracia. Me persigue, Lulú, el cerdo. La desgracia. La llave verde, la azul, digo, es la del cobertizo, ¿no? Ok. Ay, estoy al horno. No, estoy muertísima. A ver. No, no estoy tan muerta. Tomala. Casi, pero no tanto. Ok. La azul es la del cobertizo, ¿no? Sí. Ok. Vamos para acá. Mierda. Me cachis en la marsala. Que me recontran... ¿Te moriste? No. Estoy al horno, ¿verdad? Gente, me mataron. Voy a ir con Evelyn y me voy a empezar a mandar saluditos. Así que un saludo para Valentín, para Eduardo, para Marcela. Para Benjamín, chicos. Sí, fui. ¿Por qué está quieta? Se está riendo de mí, seguramente. Eso les pasa por no votar vot. Ah, porque estaba escribiendo. Por eso freno. Ah, porque... Sí. Chico, le da tiempo. Chico, le da tiempo a escribir. Me ha humillado y le ha dado tiempo hasta escribir mientras me humillaba, ¿entendéis? Sí. Literal. Fue eso. A ver. No está acá ya. Literalmente, chicos. Y la amarilla esta, ¿para qué sirve? A ver qué dicen acá. Pepa se enojó. Vamos arriba. Así que chicos, un saludo para Kenneth, para Francisco. Recordad que podéis compartir el directo y reventar el botón de like, chicos. Eso. Eso es importante. Reventad el botón de like si queréis más directos de este estilo. Ok, estoy muertísima. Pero la verdad es que es complicado un saludo para Arturo, para Tsuki Ineko, para María Victoria, para Lucy, para Abril, para Eva Lucía, para Patricia. Chicos, nos hicieron bolsa. Faltan solo 200 likes. Así que reventad. No, no, no va. Yo he hecho lo mismo. Así que reventad el botón de like. Sí, no sé por qué. ¡No! Ya está. Cabojo. Me he morido. No puede ser. Un beso a Paulina. Un beso a Talent Play. Un beso a Jasmine. Chicos. Ok, ahora el 4. ¿Quieres hacer más para 4? O el 2. El 2. Probemos el 2. El 2, el 2. Ahí está. Les puse que voten al 2. Un beso a Cocorocuro. Chicos, no olviden dejar like. Tenemos que llegar a los 8.000 likes. A los 14.000 likes. Flasheé. A los 14.000 likes ya mismo. Ya. Ahora. ¿Qué esperan? Gente. Gente. No, no, no. También no olviden, chicos, que pueden usar mi código Lina cuando vayan a comprar Robux para apoyarme como creadora. Eso. Y por último, que tienen mi aplicación Lina World disponible tanto en Android como en iOS. Así que bájenselas si no se la bajaron todavía. Pueden crear historias y mandármelas para que yo las vea y les deje like. Y también para que reaccionen videos. Así que bájenselas. En serio, es verdad. Todavía no es C.O. Piggy. Ah, quieren bot. Pongamos bot. Ah, bueno. Ok, chicos. Muchos estaban poniendo bot, así que bueno, vamos a probar con bot. Un beso a Michael Henao. Yo creo que el bot es peor, ¿no? Yo creo que es mejor, o sea, que es mejor en el sentido de que lo hace más fácil. Sí. No sé qué onda, que creo que todavía no se les debe haber puesto el emoji de August. Como lo acabo de poner, puede que tarde un poco, chicos, en aparecerles. Pero van a poder usarlo en un ratito ya. Sí, chicos, Belén, sí, Belén, para unirse al observador, chicos, por si alguien tiene alguna duda, sí es necesario tener PC porque Roblox no te deja meterte a través de enlaces en el móvil. Claro. Es decir, sabemos que es una mierda porque, vamos a ser sinceros, pero bueno, chicos, Roblox todavía no tiene esa habilidad. Johnny dice, no, Ebe, y es como, ya estoy muerta, no lloren por mí. Ah, ah, ah. Alguien se agarró todo acá. Yo tengo la llave verde, ya he desbloqueado las cosas de la llave verde, tengo una pila, hay un martillo por ahí, no sé si alguien ya va a coger el martillo. Sí, el martillo ya lo tienen. Yo, por ahora, estoy siendo totalmente inútil. Piggy has walking up. Ok, yo sigo siendo inútil, pero la tabla de madera no va ahí, la tabla de madera va abajo. ¿Cómo es Belén? Que la chica creo que no sabe dónde va la tabla de madera, si la está yendo de paseo. No, 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 no me estoy, sí, 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 soy muerto, soy hombre muerto, soy, sí, estoy ultra muerto, pero, hiper, ya ves. Uf, menos mal, no, 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 estoy muerto. Ok, un beso a Carla González. Que Selena, quiero ser tu amiga, te mando un beso enorme. Te mando un beso gigante, muchísimas gracias por el, por el chat. No puedo aceptar solicitudes de amistad porque son un montón. ¿Dónde tengo que usar esto? ¿Es qué? Arriba, ¿no? Sí, aquí, en los tablones de aquí. La llave roja la pusieron, no, todavía no pusieron la llave roja. ¿Dónde? Te estoy siguiendo. Los tablones, amor, los tablones aquí. Aquí. También hay algo arriba, ¿no? ¡Es nupe! No, 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 es que no había visto, te juro. También había algo en las celdas, ¿verdad? Que había que tirarse con el martillo. Sí, 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 hay una sala. Me cago en 10, que está IPI otra vez. A ver si... ¡Qué pisaba el chancho, tío! A ver, un beso a Chiara. No sé si esto ya lo habrán abierto, lo que iba con el martillo. No, en las celdas, no, no creo. Arriba, es arriba, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Aquí está. Lo que pasa es que me di una vuelta por las veces, si has encontrado algo. No, sí, creo que sí lo habían usado para abrirla, pero no lo habían usado para lo otro. ¿Entendés? Ah, vale. Como que habían abierto una de las dos cosas. Necesitaba la batería, ahí está. Pongo la batería, introduzco la batería, la segunda batería. ¿Ya la llave azul la usaron ya? Sí, 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 por suerte sí. Ok, entonces la agarra al pedo. Chicos, lo he dicho, reventad el botón de likes, suscribiros si no lo estáis, importantísimo. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. Recuerden que si se suscriben al canal durante la transmisión por primera vez, aparecen arriba a la derecha en pantalla. Así que, ¿qué están esperando? ¿Qué es lo que falta? Ya no falta mucho, creo. O sea, tengo un bidón de gasolina, no sé para qué. Vi que acabo de matar a alguien. Es verdad, tío. Ha hecho alguien, ha entanchado a alguien, chicos. ¿En serio? Vamos a morir. Perdonen que en este directo no esté tan pendiente de Twitter y eso. Es medio complicado en algo así, en lo que... Te mató. No, pero casi. Y me sigue a mí encima. Ok, chicos, yo estoy intentando también leer un poco, así que, ¿qué hago? Decidme qué tengo que hacer a algo. Un saludito para Juli. Chicos, decidme que se estoy intentando leer e intentando no morir. Estoy intentando hacer muchas cosas a ver y al final voy a ser un hombre muerto. Pero decidme qué tengo que hacer así, porque así, bueno, así es mucho mejor para todos. No sé qué es lo que falta hacer, literalmente. Me repierdo. Yo a veces también. A ver, acá. No hay nada. Ok. Es que está la llave violeta, tío. A ver. No, no, no. Otra vez no. En la pistola. La llave inglesa. Está aquí. Vale, perfecto. Espera, que me va a matar. Pues no te mueras. Ah, qué chistoso. Un besote a Lisa Ramos. Aquí está. Bienvenida a los miembros del canal. La gasolina, nos falta solo la gasolina. ¿Dónde va el patio? Amor, arriba del todo, arriba del todo. ¿Qué es arriba del todo? Mira, aquí. Ok. Espera, ¿cómo llego ahí? No te la puedo creer. ¿Qué? La gasolina, amor. Sí, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde? Estoy acá donde está la parte esta de arriba, pero no es acá. Vamos a hacerse ir al patio. Ah, ven, cuidado, ven, ven. Ten cuidado, eh. Ten cuidado que por aquí está Piggy. Ok. A la derecha. Ahora a la derecha. A la derecha. A la derecha. Mete el gas. Mete el gas ahí. Ok. ¿Listo? Listo. Lo ganamos. Sí, 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 sí. No, no, no. La dejamos. No fuimos sin una. Sí, creo que sí. No me jodas. Sí, creo que sí. No, no, no me jodas. Bueno, no es tan fácil como decía, así que chicos, chicos, vamos a ver si nos pasamos el chapter el 1, tío. El 1 es el más complicado. Ay, por favor. Gente, nos pasamos el 1. Vamos, dale, sí. Dios, Dios, Dios. Lulu está ahí, chicos. Literalmente está ahí. Pero ¿por qué no se va? ¿Qué hace? No sé, ¿qué? ¿Está ahí todavía? Ahora, 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 ahora está ya. Ahora está, ahora está. Claro, pero es que nos fuimos sin ella. Y lo puede escapar, puede escapar, puede escapar. Ah, puede escapar igual. Sí, sí, sí. Ah, menos mal. Menos mal, chicos. Ya la dejamos ahí, viste, a su suerte. Chicos, reventar el botón de like. Todo el mundo que no esté suscrito se suscribe ahora mismo abajo a la derecha, arriba a la derecha. Chicos, para que chicos habéis suscrito, vamos a votar mapa 1. Hola, Balu. Hola, Juju. Ya subí el color. Míralo, please. Me lo pones acá, porfía, en Twitter. Así lo puedo encontrar más fácil. Un beso, Sofía. Dice que le das DM antes del 27. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí, se ve que te habló. A ver. ¿Por qué antes del 27? ¿Qué pasó? Ah, no sé. ¿Qué les iba a decir? Chicos, a dejar su like ahora. Hay que llegar a los 14.000 likes antes del 40. Vamos a llegar. Yo creo que sí. Así que todos a dejar su like ahora. ¿Qué están esperando? Ya. Todos a dejar su like. Ok. Ok, chicos. Votaron todos la 1. Yo ni había votado. ¿Qué votamos? Vot. Vot. De nuevo. Ok. Va. Vot de nuevo, chicos. Ahí está. Ahí estamos. Ay, chicos. Ahí está. No olviden dejar su like, chicos. Suscribirse también. Uy, no. Que me equivoqué. Eso, chicos. Reventate el botón de like. Eh, y también recuerden que tienen el código Lina que pueden usar en la tienda de Robux para apoyarme como creadora. Y que tienen también esto que viene siendo en COSO, chicos. Eh, un segundo. Me había equivocado. Arre. Que es mi grupo de Roblox que pueden usarlo en COSO, chicos. Eh, pueden usarlo para, no me sale. Para comprarse la ropa que usamos Dani y yo. Y también por si quieren seguirnos en el grupo que a veces... Nos pasaremos el 1, tío. Es el más complicado. Para mí, creo que si... Para mí el 1 es el más difícil de todos con diferencias, eh. No sé. Pasa que ese nunca lo pasamos realmente, ¿no? No sé si realmente es complicado o solo no lo pasamos y nos da esa sensación. Mira, si nos habíamos pasado todo menos el 1 es por algo, ¿no? No, tal vez no. ¿Ah, no? Que tampoco es que jugásemos. Sí. Es una locura. ¿A vos te viciaste? Me he jugado bastante a este, eh. Yo lo jugué un par de veces. Y perdí. Al menos me he jugado bastante como para morir de caída. Jódeme. No, qué bajón. Igual eso es un bajón, pero repasa en este. Sí, en esto me pasa. No hay nada acá. Necesito algo. ¿Qué? Que capaz es el más fácil ahora con bot, ¿viste? Pero no sé. No, yo estoy por mí, eh. Me mató. ¿En serio? Sí, a mí me mató. Bueno, chicos, fue un placer. Duró lo que duró. Vamos a ver a... Oh, saludo. Oh, oh. Un saludo, Dylan. Un saludo desde España. España. Oh. Es facilísimo el 1, dice Lulu, y yo ahí muerta. Sí, sí, es re fácil. Mi cadáver no dice lo mismo. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Cuántas partidas hacen y después cambian de server? No tenemos ni idea realmente, las que pinte. Pasa que cambiar de server es un dolor porque hay que cerrar el server, volver a abrirlo, pasar el enlace y todo. Por eso es que estamos haciendo así. Ah, la azul iba aquí, ¿ves? Chicos, yo sabía que iba aquí. Ok, yo estoy espectando ahora, soy una mera espectadora. Chicos, si quieren ver qué es lo que hace Dani, también pueden ir a verlo en su canal. Estamos los dos a la vez en transmisión. Así que pueden ir a su canal y verlo ahí también. A ver, ¿qué dicen por acá? Hola, Ludmila. Hola, Fernando, Adriana. Un beso a Kiari, a Zuri, a Gata, a Marelys, a Miriam, a Angie, a Antonella, a Daniela, a Mía, a Soy Joy, a Gacha, a Life, no sé cuánto porque no llegué a leer, a Joaquín, a Bianca, a Marcela, un beso a Heidi. Ahí está, vamos a ver ahora, Dani, un segundo. ¿Dónde está la naranja? ¿Está abajo? Básicamente están todos vivos, casi menos yo. Ánimo. Sí, fue triste, muy triste, pero bueno. A mí seguramente también me hará bolsa. No, no te va a hacer bolsa. Oye, sí. Creo. Dale, Dani, tú puedes. No sé qué hay ahí adentro, pero tú puedes. Ok. ¿Se escaparán? ¡No! Dani es... ya está, Dani es pura. ¿Sabes que no, tío? ¿Sabes que no? Bueno, ahí me morí yo porque me quedé, me sentí como atrapada, me puse nerviosa y me morí. Literalmente. Dios, Dios, Dios el corazón. Moría de un infarto jugando. Ok, ahí está. Va, aquí. Dale, Dani, sí. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya está? No. No, no, no. Faltan cosas, ¿no? Sí, faltan tuercas. Ok. Ok. Quiero que termine esta partida. No, tío, no, 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 no. Joder, 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 joder. Están todos vivos menos yo, todavía. Seguimos en la misma. De todos sobrevivieron menos yo. Menos mal, chaval. Me morí de una manera tan estúpida que digo, me da hasta bronca pensar en la manera tonta en la que morí. Saben, como no puede ser. En un rato sigo mandando saludos, chicos. En un ratito mando más saluditos. No, tío, otra vez, pi. En serio. Tío, tío, mirá la, mirá la. Mirá la chancha. Ahí con la cabeza, con la cabeza, coso. Con la cabeza de costado, viste. No me deja respirar, tío. Seguimos por otro lado. Ok. ¿Qué le pasó? La llave roja la tenemos. Faltan engranajes, creo, chicos. Abrieron esa puerta. Y ya está todo, ¿no? No, falta el código. El código no sé dónde lo encontré yo. Literalmente. Creo que lo encontré de casualidad cuando lo encontré. Es que creo que faltan engranajes. Ah, ya está. Escapamos. Ah, re bien. Ok. Terminó, vamos a otra ronda, chicos. Vamos, escapamos. Yo perdí, pero ellos ganaron. Eh. Escapamos. No querías hacer eso, pero no importa. Está bien, me duele la panza. ¿En serio mucho? Sí, tío. Ay. Chicos, fue bonito, ¿eh? Ahí estamos. Chicos. A ver qué dicen acá. Hola a Selene, ¿cómo estás? Votamos el mapa. Dicen que cómo juegan conmigo, que son miembros diamantes. Chicos, ahora no estoy jugando con miembros. Les explico por qué. Jugar con miembros en este juego es un dolor de cabeza porque solo entramos seis personas, por lo cual es un poco una porquería. ¿Mapa dos? Sí, el mapa dos, si querés, o el uno, si querés para... Ah, pero vos ya lo pasaste. Es que no, perdón, cuál era el dos o el tres, así que voy a mirar. El tres es la galería. Uy, vamos a dar un bote más para el tres. Vamos a jugar. ¿Qué les iba a decir, chicos? No estoy jugando con miembros hoy por el hecho de que, como les digo, solo entran seis personas, en los cuales nosotros ya somos dos. Así que lo que hicimos fue ponerlo en Twitter y los que entran, entran. Otros días siempre juego con miembros, hoy es la excepción. Les pido perdón, pero bueno, como saben, siempre... ¿Qué ponemos, player o bot? Bot, ¿no? Bueno, siempre... Siempre cosas, chicos, siempre... Juego con ustedes, así que por un día que no jueguen, no se enojen. Estoy jugando literalmente con gente random, pero porque es mucho quilombo jugar con servers, porque es muy poca la capacidad y son muchos los miembros que quieren jugar, entonces... Un saludo a Alejandra. Dolor de cabeza para nosotros hoy. A ver qué dicen acá. Llego tarde, dicen acá. No, no tanto, chicos. Ahí estamos. Ok. Vamos a buscar cosas. A ver, sé que hay una llave siempre por acá. Acá, la violeta. ¿Dónde va la llave de violeta? No, la violeta tengo yo. Ah, ya la roja. Ok. Necesito saber... La roja va arriba. Perfecto. Ok, hola. Si ves la violeta, avísame porque no... Ah, arriba de todo. Pero por eso tienen que poner una... Tienen que poner un acoso. Una tabla. Ahí viene Piggy. ¿Tenés idea de si alguien puso la tabla? Ahí está. Ok. Aquí está la roja. Perfecto. Acá está. Rompieron esto. Acá tengo la violeta. Ahí. Dale, abrite. Dios. Odio cuando no lo tomas. Tengo la llave azul. ¿Dónde iba? Abajo, creo. Al lado de... No, me lo estoy imaginando. En el primer piso, creo. En el primer piso. No me deja agarrar el hueso. Casi me mata, Pepa, tío. Estoy muerto. No me deja agarrar el hueso. Ok. Gracias por nada. Quería darle el hueso al perro. No me acuerdo para qué hay que darse... No, me estoy re bugueada. No me deja agarrar cosas. No me deja agarrar cosas. Tienes que darle zoom. No puedo. Chicos, reventad el botón de like si queréis más directos así de este estilo. Eso, todo. Y si queréis más directos, tengo la llave verde. ¿Dónde iba? Arriba. La verde abajo. Abajo. La verde va abajo al lado de coso. Donde van los huevos. A ver. Ok. Creo que había que usar, no estoy segura, el martillo en algún lugar por acá. Por eso me lo traje. Porque además tampoco podía abrir el huevo. Pero no estoy segura de si me lo imaginé o realmente había que usarlo. Acaba la llave. Que papi que es una chanchita peligrosa. Acá no hay nada. Mierda, Lulu casi me hace fiambre. Casi me hacen fiambre. ¿En serio? Vale, lo de los huevos está abierto. Ok, perfecto. Ay, no, 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 no. Ok, me acabo de salvar de casualidad. Porque hay un pavo vestido de eso. Porque le dieron el hueso, entonces va a ayudar. Ok. La llave inglesa necesitamos. La tenía alguien, pero no sé dónde está. Ok, si la tiene alguien, tenemos esperanza. Bueno, depende de lo que haga con ella, ¿viste? Bueno, sí, pero suponiendo que... No, chicos, no la están utilizando, estamos al horno. ¡Gente! Vamos a intentar llegar a los 3.300 likes. Hay alguien que tiene la llave inglesa y literalmente no la está utilizando. Eso, y lleguemos a los 15.000 likes en el nuestro. Quiero ver. ¿Murió Pepa? No, mató a alguien. Me va a morir. Bueno, capaz que la habían dormido de alguna manera otra vez. Gente, estamos al horno. Tío, ¿y la llave naranja? Pero, tío, ¿y la llave inglesa? Ni idea. Yo la había visto, tío, ese es el problema. Mi problema es que la había visto, gente. No recuerdo dónde. La pregunta es, ¿por qué no la agarraste? Porque agarré otra cosa que necesitaba en ese momento. No veo ni la llave naranja. Ya está, soy fiambre de cochino, tío. Ni tampoco veo la cosa. Ok. Encima, no, mató a Lulú. Ya, si mató a Lulú, no tenemos esperanza. Ok. Literalmente siento que estoy dando vueltas en círculos. Sí, yo también. Sin ganar absolutamente nada. No, 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 no. Estoy muerta. Uf. Me salvé de casualidad, ¿eh? No es que hay alguien que tiene las cosas y no la está utilizando, creo, ¿eh? Pues sí. A ver lo que escribió Lulú. Chicos, los que tienen las cosas, úsenlas porque nos hacen morir. A ver. ¿Pero las tienen? Creo que sí. A ver. ¿Dónde estaba yo acá? Es que es muy raro, chicos, es decir. Acá no hay nada. Vamos a ver si tienes el martillo, ¿eh? Sí, pero no sé para qué usarlo. Has quitado las cosas de la puerta. Ya te digo. No sé dónde está la puerta. Chicos, ¿dónde está la llave? Alguien lo sabe, escribílo en el chat. Listo, ya saqué todo. Pero es que ya ahora no me sirve para nada el martillo, pero no hay nada... que me sirva, por así decirlo. Falta un solo huevo. Y para ese huevo necesitamos la llave amarilla. Me morí. ¿En serio? Sí, me morí. Dani, sos nuestra última esperanza. Otra vez. Es que hay una... No sé. Ahí está. Dale, Dani, tú puedes. Ok, chicos. Estoy en un serio problema porque, claro... Alguien ha puesto... Los que tienen las cosas, úsenlas para no morir porque nos hacen morir. Y hay que ponerlo. Me morí. Hoy no tomé esto, ¿no? ¿O sí? Las vitaminas, sí. ¿Las vitaminas, sí? Ok. Ojalá que estoy muerto. Chicos, ya, like. Quiero ver cómo suben todos esos likes todos de golpe y llegamos a los 15.000 likes antes de que sean en punto. Así que todos a dejar su like. A ver qué dicen acá. Gente, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Es que no lo veo, tío. Es que mi problema es que no veo... ¿Dónde la gente dejó las cosas, tío? Un beso a Vale. Un beso a... Luchi. Hola, Luchi. Un beso a Piolasto. Hay alguien que tiene que tener algo. Porque todos chicos... Sí, porque... ¿Qué onda? Que no... Que no se encuentra nada de lo que falta. Es como no puede ser. A ver. Está atrás tuyo. Ahí estamos. A ver. Un beso a Valu. Este año, ¿tenés pensado teñirte? Sí. La idea es que me quiero teñir, pero no sé qué hacerme. Porque no quiero hacer algo muy invasivo para mi pelo. Entonces estaba viendo si podía hacerme algo en el que mantuviese mi color acá. Y tal vez hacerme las puntas un poco más... No sé si más claras o si este tono está bien. Pero claro, el problema es que mis puntas claras ya están quedando muy abajo. Entonces capaz que hacerme las puntas claras desde un poquitito más arriba o algo así. Pero no quiero hacer nada que me pueda hacer que se me haga bolsa el pelo por el hecho de que me costó muchísimo que me crezca lo que me creció y no lo quiero arruinar. Así que voy a intentar hacer todo lo posible para que mi pelo esté sano. No me lo voy a teñir de colores porque los colores duran muy poquitito. De hecho, cuando me teñí de violeta, me duró solo dos semanas. O sea, menos. Menos de dos semanas. Imagínense mi decepción cuando me teñí de violeta y literalmente me duró solo dos semanas. O sea, y después me lo volví a teñir, pero claro... ¡Ah, la lleva inglesa ya lo he visto! Genial. Pero bueno... No, pero sí, carne, sí. No, no puedo, no puedo, tío. Ahí está, mirá. No puedo, gente. Es que la han utilizado ahora, la lleva inglesa y la han dejado. O se murió el que la tenía. Sí. Usa el atajo, algún atajo para tirarte. ¿Qué iba a decir, chicos? Y eso, así que lo que quiero hacer es como hacerme algo en las puntas, pero no me puedo teñir de colores. Porque teñir de colores, aunque no implique decoloración, sí implica que tenés que estar castigando al pelo. Porque tenés que estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo tiñéndotelo del color. Entonces no quiero que eso le pase a mi pelo. Ya no sé lo que tenemos que hacer, pero... La llave... Ok. Escapa, Dani, escapa. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, ahí había otras cosas para abrir. Ok, eso ya está abierto. Y ahí, ahí está, donde están los láser, donde estaban los láser. Esa chica tiene la llave gris, ya te digo. No sé. Pero pensé que alguien tenía la llave gris. ¿Por qué dejó el huevo aquí si lo tiene que poner? No sé, pero ponelo. Claro. Pues literalmente ya con eso... A ver. A ver qué dicen acá. Dejo lo más importante, que era el último huevo. Ahí estamos. Así que nada, eso. Me quiero hacer algo, pero quiero hacerme algo... No, 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 no. Venga, tío. No me persigas a mí ahora, tío. Ahora no. Ahora no. Me cago en la hostia. Cerrale puertas. Ahí va. Tranqui. No, va. Ahí está. Listo. Me dejó la llave violeta. No, sí, no, eso ya estaba... No, ya está abierto, está abierto. ¡Se escapan! Tío, tío, qué complicado ha sido, ¿eh? A ver qué dicen acá. ¿Qué clase de tintura compras vos, fraca? Dale. A mí el pelo de color me dura mínimo un mes. Yo probé dos tinturas diferentes, que me... Pero pasa que a mí me dura poco porque tengo poco decolorado el pelo. Tú, yo creo que es la forma en la que te lo hacían. Yo sigo pensándolo, ¿eh? No, amor, cuando me lo hice de colores. De igual. Me lo hice yo. Ah, en lo violeta. El problema era que lo tenía poco decolorado. Ah. Porque para teñértelo y que te dure mucho, tenés que decolorarte mucho. Y no me quería decolorar mucho porque decolorarme mucho implica hacer bolsa el pelo. Que se me corte porque mi pelo es muy frágil. Entonces era como no me lo decolore tanto y por eso me duró poco. Porque justamente no lo tenía tan decolorado. Pero claro, es que si me lo decoloraba, me lo hacía peligroso. Votamos el mapa 2 entonces. ¿El 2 o el 4 ahora? El 2, ¿no? Ok. ¿Y después en la próxima el 4 o si no? ¿Y en la próxima el 4? Ahí les acabo de decir. En la próxima el 4. Ahí está. Así que bueno, eso. Sí, cuando llegan tarde. Bueno, no mucho, no sé. Más o menos. El mapa 4 es fácil, no. Es un quilombo porque encima no se ve nada. Chicas, un beso a Alejandra Silva, Rosario Ugalde. Un beso a Ubaldo. Amor. Un saludo para Pedro Estudillo Pedroza. Dice Lini y Dani. Reaccionarían así cantas pierdes. Podría ser, dime. Si podés sacar un poquito la estufa porque justo se ve acá el halo y es remolesta. Ah, no, era que la movieras, no, que la paras, pero está bien. A ver, ¿qué dicen acá? Recién llego, ¿de qué me perdí? Nada, chicos, estamos jugando Piggy. Hoy salió un nuevo mapa y nuevos personajes, así que los estamos probando. Un saludo para no. Yo me compré la skin de Ángel, pero nunca me toca ser Piggy. Sí, pero a nadie le toca prácticamente nunca ser Piggy. Ah, soy Piggy. Ajá, por primera vez. Chicos, soy Piggy por primera vez, tío. Yo última, eh. Soy Piggy por primera vez. La verdad es que voy a intentar matar a Evelyn la primera porque es nuestro trato, ¿vale, chicos? Qué chistoso. Mira, mira. Has woken up. Soy Piggy. Todavía no soy. Piggy has woken up. Mira, 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 mira cómo baila el chancho. Mira cómo baila el chancho. Está bien. Has woken up. No, no lo está, chicos. Has woken up. Ok, yo tengo la verde, ¿verdad? ¿Qué dice Piggy? ¿Qué pone Piggy? Piggy has woken up. Has woken up. Has woken up. Has woken up. ¡Bata! A ver. Acá está la llave inglesa. Ay, que no puedo ir diciendo lo que tengo porque Dani va a saber. ¡Me cargué a Lulu la primera! ¡No! ¡Acavá por saco! No, no tenemos esperanzas. Le he hecho la he escrito. ¿Qué es? ¡Acavá por saco! Ok. Te odio. ¡Ay, chicos! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! No, mira, eh. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ah, uy. Me comí la trampa. Pero no me... No te veas tentado de venir a buscarme primera, ¿eh? Porque yo te prometí que iba a esperar y no te iba a hacer nada ni nada. Y me cachizan todo. ¿Otra trampa de Belín? Sí, soy re tonta. No la vi, te juro que no la vi. Y no lo hice. Así que ya sabes. No puedes venir a por mí. Todavía. Ok, vamos a ver. Ahí no hay nada. Vámonos para acá. ¿Pusieron el tablón? Sí. No hay nada tampoco. Me cargo a otro. Venga, a tomar por saco. ¿Llave naranja la usamos? ¿Dónde va esto? No tengo ni idea de dónde van las cosas, chicos. ¡Uno menos! Conmigo estamos todos. Quedan dos, chicos. Quedan dos. Madre mía, ¿no seré yo el mejor Piggy de la historia del Piggy Canal? ¿Del Piggy Canal? Del Piggy Canal. Chicos, todos a dejar su like. Vamos. Evelina. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Hola. Soy un Piggy. Ten cuidado, ¿eh? Que capaz a veces puedo pasar y no me doy cuenta. No me mates. No, hombre, no. Intentaré. Creo que hay alguien aquí. Ok. Sabía que había alguien aquí. No sé dónde está. Ok. No sé quién sos, pero no te, no dejes que, que te maten, R. Ok. Vamos a ver. Tío, 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 tío. ¿Qué? ¿Cómo me has esquivado? No sé, pero me alegro por ella. A ver. Vamos por acá. Ah, nos falta tiburón, creo, también. Alguien tiene una pistola. Chicos, chicos, chicos. No seré yo el mejor pego. ¿Pego? ¿Sos un pego? Soy un pego. A ver. A ver. Esto ya está. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Daniel, ¿qué gis más fea te ponen? Bueno, chicos, lo único que tengo. No es hasta dinero. Yo sí. Bueno, yo sí. A ver, bien. Esto ya está. Muy bien. Vamos a... Un saludo para Dilan y Treviño. Dilan y Treviño, no. No, yo no, eh. No, no. Y Melina y Agus, amor, pero no te vayas para donde está también la otra chica. ¿Qué sé yo? Y Melina y Agus están en Costa Rica. Eso. Vuelven en unos días. ¡Me amas! ¡Me has disparado! ¡Me has disparado! ¡Me cago en todo! Melina y Agus vuelven dentro de poco, así que se fueron de vacaciones a Costa Rica, pero ni bien vuelvan, volvemos a subir videos juntos. Falta poquito. ¡Dios! No puedo abrir esto. Ahí está. Ok. Y esto es lo que va acá. Ok, chicos, a ver si le puedo trolear y que se crea que estoy todavía parado. ¿Qué? Quiero intentar trolearle, chicos, chicos, chicos. ¿Dónde estás? Espera. No, tío, no he podido trolearle. De hecho, me ha disparado otra vez. Tío, me ha disparado otra vez. He intentado trolear y no he podido, chicos. Un saludo, Dylan. No me deja agarrar la gasolina. O sea, ¿por qué no me deja agarrar las cosas? Ahí está. La chica lo tiene. Ok. ¿Dónde estás? Tiene el bidón de gasolina, chica. No campeés. No, no, no voy a campear. Estoy. Estás campeando. ¿Qué? ¿No estoy campeando? Evelina. Te estoy viendo. Estoy pasando por aquí. Te estoy viendo. Evelin, ¿qué pensás que eres? Te estoy viendo. Dale, no hagas trampa. Te voy a matarla a ella. Eso es campear. Bueno, venga, pasa tú, anda. Pasa tú. Te vas a matar. No, no, no te voy a matar. Pero si, ¿para qué quiero pasar? Si no puedo hacer nada. Ella tiene el bidón de gasolina. Sí. Ah. No, Evelin. ¿Qué? ¿Qué coño? Te voy a matar. No campeés. Te lo estoy campeando. Sí lo estás haciendo. Quedarse quieto en un lugar es campear. Vaya, vaya, búsquela. Ok, yo me quedo acá a esperarla. Porque se me llevó el bidón. Tomá. Eh, 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 eh. Chicos, chicos, ¿la habéis visto? No, es inmortal la chiquilla. ¿Qué pasa? Bien, va para el otro lado, va para el otro lado. Es inmortal. Dana. Era Dana, ¿no? Sí. ¿Dónde vas, amiga? ¿Dónde está? Ni idea, chicos. Va a ganar, va a ganar. Es lista, tío. Es muy lista jugando. Acá no está, eh. Yo lo estoy esperando y no viene ¿Dónde está? Pero si la cosa es escaparse, no escaparse de la salida ¡Chau, Dylan! ¡Mierden! Chicos, no olviden dejar su like también Ahí está, me la cargué ¡Toma! ¡Toma! La pillé ahí Bueno, Evelyn, tú ya estás Evelyn, Evelyn, resiste, toma ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba campeando alrededor de la salida Estaba campeando Alrededor de la salida ¡Te hago un beso! Tu victoria es una victoria Manchada por campear ¡No! ¡Sí! Shame on you Está bien ¿Qué te pasa? Estás enferma ¡Ay, chicos! ¡Qué calor! ¿Qué hace? No, shame on you Evelyn, está bien, está bien Chicos, Evelyn tiene problemas a veces No, sal del bosque Ahí está Chicos, todo el mundo reventa Tengo botón de likes por esta victoria más que merecida ¿Por qué se parte? ¡Se parte! ¡Chicos, se parte! ¡Dame un beso! ¡Olé! ¡Qué hermosa! ¡Te agarré, chicos! ¡Garré! ¡Chicos! ¡Garré! Quieren bot, quieren bot, pongamos bot Chicos, no olviden dejar su like Tenemos que llegar a 16.000 likes Así que todos a dejar su like ahora ¿Qué esperan? ¡Qué buen directo está haciendo, eh, chicos! Si no están suscritos Suscríbanse ahora que están esperando También no olviden que en un rato Se publica el nuevo video de Lina Vlogs Después de más de tres meses Vuelve Lina Vlogs Así que pueden ir a ponerse el recordatorio Para la premiere Que empieza en un rato Me olvidé, ¿qué iba a decir? Yo me doy perdida Nunca jugué a Lina Vlogs ¿Qué, qué? También no olviden que se suscriban al canal Durante la transmisión Y solo si lo hacen durante la transmisión Aparecen arriba a la derecha en pantalla Solo si hacen por primera vez, perdón Así que suscríbanse Chicos, soy un winner Miradme Soy un winner La victoria manchada Me voy a seguir a él Shame on you Ok, tengo una llave roja No sé dónde va ¿Dónde está? He visto gente pesada Pobre Lina Pobre Lina Un saludo a Dilan Gracias por el super chat, compañero Y sí, pobre Lina Sí, porque Dani tramposo Escriban todos Dani trampas Escriban todos Dani Suscríbete Dani trampas Tigo, suscribiros a mi canal Importante, aquí está la llave, tío Ok, acá está esto Uy, me olvidé de esto puesto Tío, tío Casi me mata Piggy No me había dado cuenta No me había dado cuenta Vaya gris te he pegado, eh Un poco, sí A ver, no quería decírtelo, pero sí Tío, me persigue el chancho Tío, ¿por qué siempre a mí me persigue el cerdo? Gente Estoy perseguido por cerdos Ok, quería agarrar una llave Y me la robaron Literalmente me la sacaron de la mano Tío, a ver si alguien O viene Y os va a por vosotros A ver A ver Vamos a ver si ya está puesto esto Right now I'm shameless Ahí estamos Lulu Tengo miedo a morir acá Ah, el chico tiene la llave Tiene la llave y no la usó Right now I'm shameless ¿Tú qué tiene la llave y no la usa? ¿Qué llave? La amarilla O uno de los dos tiene la llave Sí, uno de los dos tiene una llave amarilla Dios, estoy atrapada Estoy muerta ¿Está muerta? No, no, no No, se fue para otro lado Pero estaba subiendo, Piggy O sea, de pedo no me morí A ver Gente Dano trampa ¿Por qué dano trampa, chicos? Dano no trampa ¿Cómo? La llave naranja es que la tiene No, no, no Aquí la encontré La encontré, la encontré La gente Encontré la llave naranja No más Ok Ok Estoy sacando un poco de diferencia, creo No quiero mirar para atrás Porque No, no mire para atrás Que yo la acabo de ver Y hijo de mi madre mía Ahí está No, 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 no Ok Ok Estoy solo dando vueltas en círculos A ver si la pierdo Creo que ahí está más separada Ok Ahora estoy en un buen momento para perderla Pero no encuentro la forma de perderla Ya está Ya está cerca de nuevo Maldita sea Gente, la llave naranja La estoy utilizando yo ¿La tenés? La tengo, pero no sé dónde va En la puerta del campamento Ah, listo, 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 listo Ya la tengo Ya está, ya está Campamento, al campamento, al campamento Venga, la llave verde ya Ok, chicos Reventate el botón de like Hashtag dan trampas Que no hice trampas Sí, hizo trampa Campeo Bueno, a ver No muchas Sí, hizo trampa Campeo 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 Que no, que no Evelyn Que no Bueno, que sí Que tal vez un poco Chicos, a ver Un poco Pero gané Es lo importante No No Ganar con trampas Es una deshonra Campeo A ver si esto ya lo usaron La llave naranja Chicos no servía para nada Qué bien Qué bien Por favor Qué bien Lulú tiene el arma Sí, vamos Ok, pero la tiene Pero no la usa Bueno, bro Ok, chicos No olvides reventar El botón de like Ahí abrí la cueva Abrí cerrado Acá está así La cueva Acá está el martillo Hashtag dan y trampas Qué feo, chicos Que me parece Que me diga Y tan y trampas Ok Tengo el martillo ¿Qué tienes amor? Martillo ¿Dónde se usaba esto? En la puerta ¿Y dónde más? La llave amarilla, tío Para abrir esto Y que salga la llave inglesa Necesitamos ¿Dónde está la llave amarilla, gente? Voy a buscar la llave amarilla Ah Debo usar el martillo Al pedo Al pedos Pero no dijiste Que acababas De abrir la puerta Bien Vos dijiste Acabo de abrir la cueva ¿No? Sí Dijiste Ahí abrí la cueva Eh, me parecen muy feas Las mentiritas Las mentirillas Mentirillas, dicen Mentirillas, no, eh Gente Necesitamos la llave dorada, tío La llave plateada, no ¿La dorada? Sí Yo la tenía La deje acá en la cueva No, esa es plateada, amor No, yo había dejado Acá está, amor Esa es dorada, es plateada Ah, vale ¿Dónde va? Vale, ven Amor, al cofre de arriba El todo Ah, es que pensé que alguien más La había usado No, tío Porque esta la tenía un chico No, ve Ves arriba, ves arriba Sí, pero como No, sí Estoy siguiendo a Pepa Pero sí No, amor, Pepa ¿Dónde está la cosa de arriba? Sí, chicos Si os quedáis De cerrar en un bosque No, no cuenten conmigo No cuenten con Evelyn Su orientación Ya está, ya lo encontré Ah, sí Ok No, pará Estoy subiendo No me pidas tanto Está yendo muy rápido Es verdad Nadie lo había abierto Muévete mucho A ver Ahí está ¿Ves? La llave inglesa Listo Activa todo y ganamos Lina Construye Son tres generadores Acá Tío, qué pesado el chancho, niño A ver si persigue a Lulu Ahí está Qué bueno, ¿eh? Está persiguiendo a Lulu Ahí Diciendo que persigue a otra persona Ok Un generador Arreglado Tío, te has escapado Vale Arregla a los tres y escapamos, ¿eh? Así como si fuera fácil Van juntos Yo confío en ti Pero para un poco Ya Pero te estoy diciendo Estoy activando mi confianza en ti Gracias Me persigue Pepa Estamos muertos Eso por mandarme tu confianza Me saludas con la voz de Dani, bebé Un saludo, Cristian Giord Giordan Giordanengo Un saludo Es que te ha sido difícil, ¿eh, compañero? María, vaya Te voy a llamar Dos Listo ¿Qué más? Falta la última hija ¿Dónde está? Yo que sé Gracias por la ayuda Me pone toda esa presión Y no sabe ni dónde está el otro generador Gente Reventate el botón de like Se lo he dicho Suscribiros Si no lo estáis Importantísimo Me falta un generador Que no sé ¿Dónde está? No, no, no Me encerré Me mató Así que suerte encontrándolo La llave Sí, la llave inglesa ¿Dónde habrá aparecido? Jodeme No, no te jodo Sí, sí me jodes Sí, me jodes porque te ha matado Sí, te jodí un poco Pero bueno Soy mala ¿Qué querés? Mucho, Abelín Me jodiste, un mucho Un beso, Alejandra Salva Tampoco encontraba el otro A ver qué dicen acá Un beso a Maru ¿Qué dicen acá? No, no puede estar Dice Tiagi No pasa nada Tiagi Cuando puedas en otro directo Seguro que vas a estar Siento que no puede ser Un beso a Brune Un beso a ¿Qué dicen acá? Mi esperanza está Va en ti Aunque yo nunca Te imaginaba Sí ¿Qué? F por Ebre dicen Así es como terminan todas las cosas Ah, mirá Apareció otra vez Donde estaba O sea, apareció Donde lo encontrás Sí No sabía No me moriré, me cago en 10 Pero te moriste igual Bueno, nuestra última esperanza es Lulú Me mató el cochino, tío Vamos Lulú, suerte Me mató el cochino, no te la puedo creer Nos morimos los dos, chicos A ver qué onda Chicos, no olviden dejar su like A ver si llegamos a los 16.000 likes Ya, ya, ya Me mató el cochino, tío Otra cosa, chicos Otra cosita, chicos No olviden que pueden usar el código Lina Para apoyarme como creadora En la tienda de Robux Cuando van a comprar Robux Pueden usarlo y me apoyan a mí como creadora Chicos, mirad, me compré figuras Es verdad También pueden, chicos, unirse a mi grupo de Roblox Acá van a poder encontrar Que a veces escribo Y también van a poder encontrar toda la ropa Que Dani y yo usamos Una edición especial de Jack en el ángel El estatua Que, por cierto, hay mucha gente, chicos Yo no soy de esa gente, obviamente Que como que no le pongo a la película Que, 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 que Que dejan como la Como precibiendo a ver si lo gano, ¿no? Como que, yo también, chicos Voy a verlo Como que dejan el Funko Pop Ahora lo voy a enseñar En la caja Yo no soy de esos, tío Yo no soy Me gusta coleccionarlos Pero no soy de los que Se murió No jodas Nos mataron a todos Los estrenarán a todos Los estrenarán a todos Los estrenarán a todos Ahí está A verlo, a verlo No había visto nada Dani está feliz con su juguete No está muy bueno Sí, chicos, mirad esto Mirad, este, este Porque yo soy muy fan Del extraño mundo de Jack, chicos Ahí se puede, se puede más o menos ver Bueno, Evelyn Sí Ahí está, chicos Nuevo coso ¿Qué mapa? Chicos, like si os gusta esto, ¿vale? Este, hacemos esto Y cambiamos el server Dale Ok, ¿qué mapa? El 4 El 4, no Porque no nos lo pasamos El 4, que no nos lo pasamos, tío Ok Chicos, fijaos Está buenísimo Está botando la casa Está muy bueno, ¿eh? Ahora, vamos a abrir el tuyo Ok También me compré yo un Funko Pop también De Harry Potter Del grifo que Draco Malfoy le envía a la puta De verdad, es ese, ¿no? Mirad, chicos Es este grifo Buckbeak Es este grifo Y tiene como súper raro Porque es como una textura muy rara Así que vamos a verlo Tiene pelete, chicos Sí, tiene como pelito Chicos, miembros Sí, tiene pelete Miembros Ya pueden usar el coso de August Es dos puntos Lina August Dos puntos Mirad Gente El emoji de August Mirad, tocalo Sí, es verdad Está re bueno No, qué genial Miren, compré un hipogrifo Ahí está Vaya culo tiene el hipogrifo Mira Doggy, where are you? Ok Chicos Ahora compramos otro Pero luego lo enseño Uy, mi mamá me está llamando Un segundo, chicos ¿Hola? Hola, mamá ¿Cómo estás? Sí Todavía no tenemos fecha Lo que sí, el 14 Arreglamos con la teacher Para ir a la biblioteca Así que ahí capaz que sí Aunque no sabemos bien Cuánto Cuánto va a ser Pero no creemos que sea mucho Pero por las dudas Eso todavía no Creo que se va a hacer en la editorial Así que no va a haber problema Porque va a ser distinto Hola, chicos Hola Igualmente por las dudas Preguntales Pero Pero bueno Queda confirmar Porque el 28 Me reúno con ellos Se cargaron a Lulula Y Sofía hambre Dale Bueno Deciles Tirarles la idea Y vamos viendo eso Bueno Pero cuando Pero les aviso Cuando tenga la fecha Porque no sé Nada O sea Eso lo vamos viendo Dale Sí, sí Dale Sí Vos tirale la idea Y yo después veo Cómo lo van a organizar Y en todo caso Después les confirmo O no Porque Depende Chicos Este es muy raro No sé No tengo ni idea Porque yo el 28 Me reúno con ellos Y ahí vamos a ver Dale Dale Dale, dale Bueno, dale Un besote Chechi Perdón Pero era la Llamada de mi madre Y cuando no respondo A mi madre Me llama ocho veces más Así que era mejor Contestarle de una Ahí está Volvemos Ahora sí ya podés hablar Dani Ok, hola Un mute Hola Hola Nadie abrió la cueva Tengo la antorcha esta Pero está la cueva cerrada Mirá, ahí voy iluminando Ilumina la vida Yo tengo una llave violeta Ni idea dónde va Al menos perdí a Piggy Porque encima pensé Que me iba a morir Piggy está de plan nuestra Amor ¿Eh? Está de plan nuestra Sí, bueno Pero antes la tenía al lado Ahí, chocándome los tobillos O sea La perdí Para mí eso es perderla Y literalmente Tenía miedo de perder Con mi mamá ahí Porque iba a pegar un grito Y mi mamá No iba a entender nada A ver Ok, creo que tengo que ir Al campamento Y en el campamento Yo tengo acá Dios, que alguien abre Esta cueva maldita Que quiero meter esto Necesitan el martillo ¿Alguien tiene el martillo? No Ok No me asesino ahí, Pepa Tío, estamos muertos, chicos ¿Qué, qué? Estamos muertos, chicos Yo estoy bastante complicada No sé dónde está Pepa Por suerte no me sigue Pero No sé dónde está el martillo Tampoco A mí sí me persigue, tío Es que la caja fuerte se abría Chicos, no sé qué tengo que hacer En la caja fuerte acá está La llave Esta, mira Vamos a agarrar la llave inglesa La llave inglesa Pero no sé Ah, la llave amarilla Para arriba Que arriba Un chico tiene un martillo Y tú tienes la llave inglesa ¿El martillo? Sí El rubio No, yo no tengo la llave inglesa Agarra la voz Vale, voy a agarrar Ten cuidado que va para ti Vamos Salta Sí, ahí está Porque yo quiero ver No, no, no te vengas aquí conmigo Quiero ver Porque quiero poner esto en el fuego O sea No, 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 no Hay un chico con el martillo Pero que no sabe dónde ponerlo Es que va en la cueva Me acaba de salvar Pero de casualidad He puesto el martillo a la cueva Acá falta la llave naranja Ok Le estoy, le estoy, le estoy llevando No, 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 no No, 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 no Ay, mamita sea Le lleva, le lleva, le lleva a la cueva Aquí está Está yendo, está yendo Espera, porque yo estoy re perdida Y no solo eso Solo que tengo a Pi al lado Listo, listo Me comí un poste Voy a por la llave inglesa A desactivar todo para ganar Ok Para, porque yo no me puedo sacar a Pi de encima Y no me acuerdo Cómo llegar a la cueva Pues sí que pesa Ah Sí, es un poco pesada Hashtag el humor No, el chico no quitó las cosas ¿En serio? De la puerta, sí ¿Cómo que no? No, no utilizo Sí, sí, sí No, no, no Morde la puerta Bueno, pero acá sí Ya está, tengo la llave Para Martina Gandini Para, para, para Kevin Julián Chocolate Trampas A ver Gente, no puede hacer todo Pero bueno, se enseña el Funko Vino a buscarme a mí ahora Marita, sea De hecho está muy, muy Pero que muy lindo, chicos Ok Y este es re raro, chicos Tiene pelito Ok, chicos ¿Estamos viendo cómo juego? Sí ¿Estás viendo cómo voy a morir? Sí Ok ¿Dónde está el chico con el martillo? ¿Y por qué no lo usa? Creo que lo dejo en la cueva, eh No ¿No? ¿En la cueva? Miércoles Está cerrado eso ¿Dónde estaba la llave naranja? La llave naranja arriba En donde las cosas El... Este arriba del todo Ahí está Este está buenardo Este Funko Pop Mirad en esto Un saludo para Mateo Vegas Para Gonzalo Mora Para Dayana Hernández Para Lara Lan Para Cristina Zubieta No hay nada en la cueva, eh En la cueva, cueva No hay nada Que dice Hola Belu ¿Qué tal estás? Hola Belu Blanco No pasa nada Que no tengas PC ¿En la...? En la cueva no está No, la llave naranja arriba, amor No, 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 no Me habías dicho que en la cueva había no sé qué No, que en la cueva podía haber dejado el chico el martillo Claro, lo fui a buscar y no estaba Porque consideraba también que me mataron Que el martillo era importante Me morí Ah, yo era la única esperanza Qué mal, ¿no? Eh, cambiamos de server A ver, cerramos este y coso Eh Bueno Ahí está Les dije que cambiamos de server Y que porfa no entren de nuevo Para que podamos Cierra el servidor Sí, eso Y lo vuelvo a abrir Chicos, ahora vamos a Eh Vamos a cambiar el servidor Así que Eh Estén atentos a mi Twitter Porque ahí voy a decir Para que puedan unirse Cerrar este servidor Ahí está Creo que era así, ¿no? Sí Chicos, así que no olviden Reventar el botón de like Suscribiros Todo el mundo Si no estáis suscritos Ya Ahora mismo Ahí estamos Y vamos a pasarlo Ahora sí Voy a pasarlo Chicos, esperen que voy a borrar El anterior tweet Así no se mezclan Y se confunden Eh Lo que tienen que hacer Es entrar al enlace Que les doy Desde la computadora ¿Ok? Si lo hacen desde ahí Pueden Eh Entrar con nosotros Ahí está Primero entra vos, amor Ok Porque ya veo que encima Nos quedamos fuera nosotros Ok Eh Entré Ahí está Ahí estamos Eh Uy Que esto no era lo que quería hacer Ok Eh Ya está Dani también Listo Chicos Los más rápidos entran Si jugaron Por favor No vuelvan a entrar Denle espacio a otros Ahí estamos No, no No quiero poner en jugar Atrás Atrás Hasta que entre la gente Mientras voy a ir leyendo Qué es lo que ponen, chicos A ver Eh Un beso Luchi Que me lo mandó hace como 10 minutos Pero bueno Luchi Un beso Un beso Sofi Ahí entraron Eh Dana Paola Y entró Nico También Ahí está Les estoy pidiendo Ahí les avisé a los que ya habían entrado Eh Para que se Para que salgan y puedan jugar otros Ahí está A ver Probemos de nuevo A ver si ahora entra otra persona Eh Qué onda Qué onda Qué onda Un segundito, chicos Mientras vamos a dar saludos Eso Eh Un beso a Ivonne Un beso a Eh Luchi Que dice Cuando necesites algún baile de TikTok Pedile y te pasa algunos para que hagas Dale, genial Ahí está Ahora sí hay lugar para una persona más Ya ha entrado la persona Así que Vamos a jugar Elegimos El mapa Uh No sé qué elegimos No, nada No elegimos nada Porque literalmente empezó cuando nosotros Ya había alguien adentro ¿Entendés? Entonces Otra persona eligió, creo A ver Estamos en la casa Mapa 1 Y ¿Quién es el Coso? ¿Quién es Piggy? Yo Vos Ah, Dani es Piggy Sí, Piggy Ya saben las reglas Te tengo que matar Sí, pero al final Chicos Importantísimos Si no estés suscrito Ya Suscribiros al canal Tanto a mi canal como al de Ben No Eso Suscríbanse Suscríbanse También no olviden Dejar like A este directo Tenemos que llegar a los 16.000 likes ya Eso, chicos Ok Tengo acá esto Estamos al horno Muy al horno Ok, chicos Me acabo de despertar ¿Qué debería hacer, chicos? Intentar matar a cualquiera menos a mí Gracias Ah, sí Eso te quiero matar a ti Gracias Vuelva pronto Eso te quiero matar a ti Gracias Vuelva pronto Gracias No me dejo matarla No No hasta el final Ok, acabo de cargarme a uno ¿Ya? No, Evelyn ¿Qué, Daniel? Yo estoy jugando Ok, chicos Allá voy Ok, vamos a ver Chicos Lo dicho Reventate el botón de likes Suscribiros Otro que me cargué Suscribiros Si no estés cuidados No A ver si te mato sin querer, Evelyn Cuida Ok ¿Cuántos quedan? Ya veo que yo ya quedaba Quedaba yo sola ¿Viste? No, no quedo yo sola Vamos Menos mal Ahí está ¿Qué hago con esto? Ah, mira Me cargué a alguien Ok, todavía quedamos Un saludo para David Raffer Rodríguez Gracias por el super chat Compañero Ok, vámonos No sé dónde tengo Te está persiguiendo un chico Sí, no sé por qué me persigue Es como Busquemos cosas Amigo Que si no No nos vamos nunca De acá Ok Ok, chicos Esto se pone texto Eso es interesante Ok No sé qué hacer con esta llave Creo que ya no me sirve para nada ¿Dónde la encontré? Que ya no me acuerdo Porque si no Gente Me falta solo Evelyn Dios ¿En serio? Hola Hola Me comí una trampa sin querer Hola No Olé Olé No, yo estaba matando Si querés Porque total No, ves para arriba Ves para arriba Yo de ti iría para arriba ¿Por qué para arriba? Y no sé Qué pesada era ¿Dónde está? Viene por el otro lado Y está poniendo trampas Te vi Toma Vamos Llámame camper otra vez Llámame camper Es que estaba campeando No, qué coño Estaba persiguiéndote Un saludo a Alex XV259 Que me llame camper ahora Gané Yo sería alto fracaso en ese juego Vamos otra vez al mismo mapa Estoy a tope, chicos A tope Pongamos el 1 otra vez Porque quiero ver Porque yo nunca lo pasé ¿Ok? Así que hagamos eso ¿Te parece? Bueno Ok Vamos al 1 Gente Estoy 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 a tope Con la cope Ok Ahí está Y Bot Bot Vale Gente Estoy a topísimo Lo habéis visto Ahí está Botas Sí Me pone como que solo yo boté Ahí está Ahora sí Chicos No olviden dejar su like Hay que llegar a los 17 mil likes También no olviden que Esos chicos Tienen mi aplicación Lina World Pueden Pueden Descargársela Es una aplicación Para hacer historias Así que bájensela Si no la tienen Está disponible para Android Y para iOS Y pueden compartir Sus historias también Conmigo y yo Muchas veces reacciono A las historias en el canal Así que ya saben Tienen la posibilidad De salir en el canal Si se bajan la aplicación Y empiezan a crear historias Mañana vamos a hacer directo Probablemente Directo De Minecraft ¿De qué? De la serie Liniel Que todavía no tuvimos al niño Es verdad Un besotere Camper Dicen los gritos Dicen Gente Perdón Yo no he campeado Tío Sos camper por naturaleza Que no tío Que le pasaba Que no Chicos me están llamando camper Aquí injustificadamente Ay que tonto Y no me defendéis Que feo que me parece Tío Ah si Estás indigna Indignadísima No olviden chicos Dejar su like Pero no ven mi cara de indignado Dejar su like Y suscribirse Si no están suscritos Que esperan Suscríbanse Tanto a mi canal Como al de Anny Que se suscriban al canal Durante la transmisión Aparecen arriba A la derecha en pantalla Super indignado Piqui 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 Demasiado Piqui Piqui Ok Acá no hay nada La puerta verde Ya está Esto Ok No hay nada No hay nada En ningún lado No me mató Joder Me la crucé de frente En una esquina Uff O sea No puede ser En serio Soy malísima Dios Que bronca Me genera un odio Cuando me pasa eso Voy a Voy a La de Ángel La de Ángel Es la que me compré Porque ustedes me dijeron Que me la comprase Y creo que está re buena De hecho No la llegué a usar Me gustaría poder usarla Tipo que me tocase Ser pi Pero las posibilidades son Una en un millón Básicamente Porque nunca me toca Me tocó una sola vez Y justo era cuando Antes de que me cambiase el skin Entonces no pude No pude verlo Ahí está Dani Están todos menos yo No, no Igualmente Pero si Raptor La llave roja Va arriba Hijo No la puso No Gente Ponela Ya ves A ver Es como Mira que sencillo Que dice Cada palo Dice F Un beso a Fati Que dice Me rendí Me voy a dormir Esa soy yo Cada vez que pierdo No me jeringas Ahí está Dani Se salvó ¿Qué está haciendo? Está ahí Pepa En el medio del túnel Está ahí Está ahí tío Sí, sí, sí Te estaba esperando Yo a ver que sí me estaba esperando Y eso que es un bote No un bote Que es un bote Eh O sea Parecía que estaba diciendo Eh Que es un bote Arriba Arriba Hijo Arriba A ver Ahí está Le dije Que arriba de todo Eh Le estoy ayudando A ver si voy a ponerlo Amos los directos De juegos random Son lo más Sí Hace un montón Que no hacía Se mató Se murió uno No sé Se mató Sí Se cayó Te acaban de cerrar La puerta en la cara Ahí está La ave roja Ok Agarrala Y llévala Que iba a decirles Chicos Que Eso Que Dicen Tus directos De juegos random Son lo más Eh Estoy intentando Volver a hacer Así Eh Pasa que siempre Los viernes Siempre cubro la actualización De Adobe Porque es como Gente no me sigáis No me sigáis Y después Eh Los demás días Gente Gente Era muy lógico Como somos Son dos días Muchas veces Lo que hacemos Jugamos Minecraft Pero como este Fin Le dijimos Vamos a hacer tres Dijo Bueno Y que hacemos Y dije Ya fue Pi Ama Daniel Si sos un campeonato Mi tilo Te dice Luchi No tío Me mató Me encontré Viste Te pasó lo mismo Que a mí Ya está O sea Nuestras esperanzas Son ¿Quién queda? Menos 25 Son mis esperanzas Mía Está viva Y también Gadadí Menos 25 Y Agustín Están todos menos nosotros Mirá que están todos Vivos menos nosotros Creo que eso Habla mucho de nosotros Porque ahí está A ver Chicos recordad Que el tercer libro Es de una familia normal Y una paciencia Muy extraña Ya está disponible En Argentina Chicos Eso Ya está disponible En Argentina Y Uruguay Y a partir de Dentro de unos días Va a estar también En Chile Y en México En mayo También no olviden Que dicen acá Ah es Bot Si O ahora Habíamos votado Bot Ebe casi siempre Es la que se muere primero Yeah Ahí chico Me abre otro Fico Pop De mientras A ver Que dicen acá Recién vengo De que me perdí Mándame un recordatorio De que Colores Ok No lo entiendo Pero eso lo hago Ahí está Un segundo Que le tengo que mandar algo A Dani Otra edición especial Que he tirado la caja Chicos La gente coleccionista Se querrá matar Mira chicos Quiero que salga El video de Lina Vlogs Es un Jack Skellington Con de esto Chicos El video de Lina Vlogs Va a salir En hora y media Más o menos Así que Si no le dejaron like Vayan a dejarlo ahora Vayan a dejarlo ahora Que en un rato empieza Y cuando termine este directo Empieza El video Más o menos Capaz que terminamos Un poquito antes Porque no tengo ni idea Yo tengo que decir una cosa El video sale a las 22.10 Yo tengo hambre ¿Tienes hambre? Un poco ¿Quieres pasta? ¿O quieres pizza? No Me da lo mismo Que comer me da lo mismo Pizza o pasta Pollo o pasta Un saludo A Nao Bienvenida a los miembros Del canal Compañera Bienvenida a los miembros Hola ¿Lo lograrán? Oli Oli Ya descubrí lo que me dijiste Que había que descubrir De la otra parte Pero claro Nada que ver Chicos Estoy hablando Adomi Con no Pero Descubrí lo que me dijiste Acabas de decir Dijistes Soy chocolatoso Dijiste Dijistes Ah Perdón Dijiste Pero la verdad es que No hay nada Realmente Adomi Ahora acaba de publicar Una cosa Que ha dicho Que no hay llaves Chicos Así que no hay llaves Acabaron un día En decirlo Para que nosotros Ahí como bobo Buscándola durante una hora y media No hay llaves Y es para un evento En el futuro Ok Yo apuesto por una cosa Que me dijo Evelyn Si puede ser Y que Y que Se entendía Y que Y que seguramente suba video Lo diré más tarde Chicos Una cosita Hoy no nos vamos a juntar ¿No? Con cosas No Mañana Ok Más que nada Como para saber Que era lo que íbamos a hacer después No sé ¿Tienes ideas? No sé No sé Me acabas de pillar Ahora chicos Estoy en blanco Porque Literalmente no sé No sé Como vemos Dale Miren ahí Siguen los chicos jugando No pierden Los únicos que perdimos chicos Fuimos nosotros A ver que dicen ¿Hace cuánto empezaron? Recién me levanto Eh Dos horas ¿Es de qué? Así que empezamos No Casi dos horas y media ¿Es verdad? Si si Vas a jugar con los miembros Hoy no estoy jugando con los miembros Chicos Les explico Porque la capacidad de Piggy Es muy baja Y si me pongo a jugar con miembros Tengo que andar cambiando Cada cinco minutos Cada partida Y es bastante complicado cambiar Porque tengo que cerrar el server Para volver a poner el enlace Y es un dolor de cabeza Entonces lo que hice fue poner Para que cualquiera juegue Eh Cuando vamos a otro juego En el que tenga un server Más amplio Y Y puedan jugar Si Los O sea Los dejo jugar conmigo Pero en este decidí no hacerlo Porque era un dolor de cabeza Perdonen Pero siempre jugamos juntos Así que Esta es la excepción Que confirma la regla Pero Era muy complicado Ponerlo para mi Por cierto chicos Tengo un pedazo de video ¿Vale? Con Con Pedro Eh Que la verdad es que está Muy Muy bueno Chicos Cuando digo muy muy bueno Es muy muy bueno Es de Piggy Que seguramente Lo suba Lo suba mañana Pero creo que es muy bueno Al menos yo me reí mucho Fatihola A ver Que dicen acá ¿Cuánto tiempo van a estar en directo? Eh No sabemos Hasta que el hambre Empece a devorar fuertemente a Evelyn Exacto Es decir Nos podríamos mentir Y podríamos decir Una hora más Media hora más Dos horas Pero no Es hasta que el hambre Me coma Me coma Me empieza con Una sola cosa Que sí sabemos Y es que No vamos a terminar Después de las diez Un saludo a vos Y cuarto Porque a las diez y cuarto Se publica el video De Lina Vlogs Y yo quiero estar en la Premiere Escribiendo Así que ya sabemos Que las diez y cuarto Es como la hora máxima Diez Claro Perdón Diez y cuarto De España Que serían Las seis y cuarto De Argentina A esa hora A esa hora es el máximo De verdad chicos Igual llevamos un huevo Hoy estamos haciendo Realmente estamos No vamos a mentir Estamos haciendo el directo Más largo de lo que pensábamos Sí porque pensábamos Que iba a durar dos horas O unas horas Y algo Como mucho Y acá estamos Hace dos horas y pico Y estamos con ganas De seguir Así que Yo hubiese apostado Por una hora y algo chicos Mal 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 A ver que dicen acá A ver Queda solo él O Posto igual Chicos quedan Dieciocho segundos Está Pero come algo Evelina Ahora voy a ver Si hay papitas O algo así ¿Quieres papa? Sí tal vez ¿Pero qué vas a comer? No Pero como poco Como para que aguante más Dani Puedes decir gato Gato Voy a por papa ¿Por qué hablas como Mickey Mouse? Porque me da la gana Chicos ahí está Terminó Así que ahora voy a empezar Les pongo que Voten mapa 4 Ahí está Que voten mapa 4 Y Y player o bot Y player A ver si me toca a mí A ver Que iban a decir Acá Un beso Alejandra Salva Al revés Al revés Al revés No pero Algo de tomar Pero lo que sea A ver Ahí estamos Listo Ya está Gracias mi amor Ya tengo comida Aquí chicos Ya estoy Abrachate miembro Le tocó a Agustín ¿Qué? Pues seguramente sí Sí Un beso Luchi Que dice que te extraño Uf Como Fui poco Hoy se cumple un año De que De que encontramos A Pusín Chicos Es verdad chicos ¿Dónde está Pusín? Ahí está durmiendo No, no está durmiendo Está mirando con cara de pánico Ahí está Tengo No La agarró alguien Antes que yo ¡No! Me robaron la llave Ok Doggy ¿Qué te pasó? Doggy Es malo 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 A ver La llave naranja Tengo No No me deja agarrar Otra vez no Que no me funciona El suma ¿Vos sí? Uh-huh Mira esto Ahora sí Ok ¿Dónde está el campamento? Pío, no es la de Luque Y a la que va aquí No sé Yo acabo de abrir el campamento Chicos, no es esta Amor Qué amor Sí No me va Nunca Capaz que es otra Y que esa es más amarilla Y la otra más dorada La verdad ni idea Pero movete Sácatela Y volvete a poner en la mano Me mataron Le voy a poner que ¿Pero era goto? No Ahí está A ver quiénes quedan Otra vez Es que después tienen como que esperar Ocho minutos Chicos, no olvidéis dejar like Suscribiros Importante Igual quedan solo dos ¿Eh? Ya, vos y otra chica Los hizo puré en dos segundos Bueno, entonces Cuando mata a la otra chica Me hago la suicidación La otra chica sigue viva Si, no, no, chicos No, ahí está La otra chica La está persiguiendo La otra chica igual A ver qué onda La veo, la veo, la veo La veo, la veo, chicos Gente, está todo abierto A ver qué me dicen acá Lupe con L de Lámpara No sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza No pregunten ¿Qué? Lupe con L de lámpara Me pusieron Lupe con L de Lo primero que se me vino a la cabeza fue lámpara A mí langosta A ver El diablo del Zoom Me pasa siempre Es un problema de Roblox Ah, qué loco Pusen ahí atrás durmiendo Y dicen No, qué bueno esto ¿Qué? No Es muy bueno ¿Qué tiene en la boca? No lo he visto No sé Ni idea Ok, chicos Me estoy comiendo las trampas Porque es un bien al servicio público Hola, Fernanda Estudios Hola, Delfina ¿Cómo estáis? Ahora yo voy a dar un par de saludos, chicos Un beso a Rosario Ugaz Valdejade A Valeria A Valeri, perdón Ubando Danlina Alejandra Un beso a Ale A Noemi A Miley No hay una emoción En la cabeza Chicos, vamos a intentar llegar a 4.000 likes Que falta poco Reventate el botón de likes Mira, mira Sí, sí La pelota ha ido No, se quedan dos vueltas alrededor Ya un año Ya un año lloro Dicen Sí, chicos Hoy se cumple un año De que lo encontramos Realmente El médico calculó Que había nacido En noviembre O sea, la cosa es así Cuando vos encontrás un gato O un perro O cualquier mascota Que encuentres Y lo adoptás Pero es un gato de la calle Lo que hacen los médicos Es estimar su tiempo de vida Obviamente Lo estiman lo mejor que pueden Pero no pueden saber El día exacto que nacieron Entonces de Pusheen Lo que hicieron Fue decirnos Bueno, mira Calculamos que nació A finales de noviembre Así que te lo voy a anotar Como que nació El 25 de noviembre Pero es una fecha Que se inventó O sea, realmente el gato Me mató Porque me quedé hablando Con ella Porque no puede ser Que se ponga a dar vueltas Y no juegue Ahí está Bueno Es nuestra única esperanza Bueno, ahora Ahora lo abrió Sí, lo abrió justo ahí Bueno, chicos Nuestra única esperanza Lo que decía Entonces Lo que hacen es como Estimar Dónde puede estar Cuando pudo haber nacido Y le ponen la fecha Es verdad Y nosotros lo encontramos Un 22 de febrero Y nos dijeron Este gatito Nació a finales de noviembre Así que bueno Esta es la fecha Y la anotaron Es verdad ¿Qué dicen acá? Balu con B De violeta A ver Los que están en el server No saben jugar Se queja, Fatih Estás renojada Fatih, si algún día Podemos jugar P Sí, sí Chicos Perdimos Agus con A de alambre No me pregunten Es lo primero Que se me viene a la cabeza Que se deje morir Ya está Ahí está Justo me escuchó Con A de alfombra Re loco Sabes Cuando nació Sin saber realmente Cuando nació ¿No? ¿Me entendés? Sí, es básicamente eso Sí Eh, Puchín Comida Comida Puchín, comida Ah, lo que dijo Es como que lo que tienes Como un palo de amasal En la boca Porque viste que Que la abuela Rita Tiene el cucharón Bueno Ok Linita con L De la más capa Sí, dice Luchi A ver Chicos Está siendo potente Este directo Galería están votando Pero bot, ¿no? O jugador ¿Qué prefieres? No sé Lo que quieras Lo que tú quieras Decime Cualquiera por mí Bueno Han votado Dos players Listo Player La gente ha decidido Sí, sí Si defiden ellos Te defiden ellos Chicos Ya está Ahora estoy triste A ver Quiero ver He dicho que estoy triste Pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué estoy triste? Porque quiero estar triste Otra vez ha metido Alan, tío No tenía que Ah, en el fútbol Yo no entendía De qué estabas hablando Quería buscar una foto Para poner una foto De Puchín Y no encuentro Contigo No, no, no Solo del gato Y voy a decir pocas Yo me saco fotos Con el gato ¿Qué decís? No te dejo Que te saques No, pues te sacas vos Porque vos ¿Vos querés que el gato Te quiera solo a vos? Sí Encima lo dice Todo tranquilo Sí Es la verdad Bueno Te puedo buscar Una foto con Puchín A ver Vamos Entonces Vamos a ver Por acá no hay nada ¿No? No es que Joder, tío No me abrí la puerta No es que quiera Que solo el gato Me quiera a mí Sí Pero es una obviedad Que el gato solo me quiera a mí Mentira ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás llamando mentiroso? Sí Pues no te lo puedo creer, ¿eh? Ah, no No Ahora estoy bastante indignado Ok, se despertó Piggy ¿Tienes Piggy? ¿Dónde va la llave celeste? Abajo, ¿no? No, arriba, amor En la primera planta Ahí Joder, lo tenía Mira ahí Pará, que tengo a Piggy al lado Pues la tenía al lado, chiquita Pero no puedo bajar Porque ¿Dónde está Piggy? No, no está Piggy Ven, baja Fija Rápido Ven, ven, ven Ven donde yo estoy Rápido ahí Ahí, ahí, ahí Aquí viene el cerdo Aquí estoy igual al cerdo Aquí estoy igual al cerdo Amor ¿Qué? Baja Sí, esto es así, ¿ah? Ah, perfecto No estás muerta, ¿no? No, no Dani ya tiene miedo De que me muera Porque como me muero siempre al principio Pues sí, tío La verdad que sí Ah, pues sí, como sea Ah, pues sí, como sea Evelyn, que te mata No, que no, Daniel Pará un poco ¿Me mató? Ah ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? ¿Me mató? Bueno, me voy a poner a saludar entonces Bueno, no tengo ahora otra cosa que hacer Un saludo a Rick Hunter A Delfi Bell A Agustina Pérez A Alien A Tienza A Ale Juegos A Pablo Gutiérrez Gente, me mató Es decir ¿Por qué me mató? Porque fui, boludo Ok, tengo esta llave Tengo que cambiar La verdad Estaba la verde por ahí Pero no sé si la habrán No, no la agarraron Un saludo para Andrea Ríos La verde es la de El Coso Me mató Me mató gente, tío Ok, la verde La verde es la que está acá de los huevos Un saludo para Cintia Para no Dani, te veo desde Argentina Un saludo para Irina y Pusin Un saludito Uy, alguien se mató Un saludo para Dana Para Sergio Para Juana Gente, la verdad es que Este directo está Siendo bastante Mejor de lo que me esperaba Ok Yo estoy muy concentrada Perdón si no hablo Pero es que me está persiguiendo El chancho ¿Por qué cerraron la puerta? ¡Dios! ¿Quién cerró la puerta? Maldita sea Me falta la llave naranja No sé dónde está Mira esta, amor ¿Y eso? Ah Y nosotros No sé por qué tarda tanto La verdad ¿Hiciste algo mal? No Literalmente no Ay, no, no, no ¡No! ¡Me mató! Ok Era la única que quedaba yo Sí, game over Sí, chico Ok Vamos al mismo Dale Necesito la revancha Tampoco sabemos cuándo lo mandó Pero si no le escribo al programa Es que claro, ¿viste? No es Alejandro la salva Pero a fin de semana Olvídate, ¿eh? Ajá Vamos otra vez a la galería, chicos A ver qué onda A ver qué dicen acá en Twitter ¿Cuándo juegas con miembros? Chicos, en todos los directos Juego con miembros Pero hoy no puedo jugar con miembros ¿Bot o player? No, en el momento Bot Bueno, va a ganar player igual Creo Lo que les decía, chicos Siempre juego con miembros Pero este caso va a ser la excepción Es muy difícil jugar con miembros, chicos En este juego Porque Ay, mira, soy yo Es muy difícil jugar con miembros en este juego, chicos Por el hecho de que Básicamente Entramos muy pocas personas Y si abro el server para miembros Se van a quejar De que se quedaron todos afuera Y me van a pedir que cambien Todas las rondas Y no puedo hacer eso Entonces En este juego Particularmente No voy a jugar con miembros Pero bueno Después Otro día grabamos Los miembros conmigo Y con eso compensamos Mira esto No Qué loco Dani, ¿qué haces viendo el video Cuando estamos en directo? Hola, chicos Gente Acaban de hacer una cosa muy flipante Y ese Ah, tú eres Piggy Ah, entonces puedo ver el video A ver Si soy yo Cómo ver videos Cómo ver videos Gente Aparece con el hashtag Y dice Así, Pacu Arturo Hoy no voy a jugar ahora En mi servidor de Piggy Porque tengo que jugar con Evelina La más capa Maté a alguien Sin quererlo Que Meli me habló Y no puedo ponerme a responder la hora Sí Ya me había hablado realmente Pero Ahora me habló de nuevo A mí me tenés que dejar Sí No te estoy siguiendo Ah Justo a vos no Ah Pensaba Ok Ok, 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 ok Sí, cayó Tomá Tomá Gente, lo estáis viendo ¿Verdad? Es una violenta Es que me quiso Me quiso burlar Y la burlé yo Me da miedo la chica Gente, me da miedo Mierta O sea, ¿qué hago? Murió otro Tercero La llave azul Le caí hoy En la trampa En la llave azul ¿Dónde iba, tío? Ah No pasa nada Con que hayas caído Ya me sirvió para otra Ok A ver Vamos por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gente de la llave roja Ya la pusieron, ¿verdad? Sí No sé dónde están los chicos No sé si quedan más gente Sí, queda uno Uno queda Uno se fue a la planta de abajo Ah, gracias De nada Me matan porque los manda RAL muere ¿Qué? ¿Qué? Que los re de la TAS No, te dije que estaba abajo Ya lo vi Ok Bueno, te dije que está abajo Realmente estaba arriba Sí lo vi Te estaba mintiendo Soy un mentiroso ¿Qué opinan de ellos? Que está perfecto Ah, perfecto Ok, chicos Soy un mentiroso ¿Qué? ¿Qué? Perdón ¿Qué? No 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 Y no Y no Y no Y no Y no Hashtag Evelyn traidora Hashtag Evelyn traidora Hashtag Evelyn traidora No te puedo creer lo que ha hecho, chicos No te la puedo creer No te la puedo fucking creer Estoy literalmente, no diría indignado Decepcionado Taciturno Plomizo Lugubre Gente Habéis visto eso, eh Uno ya no puede confiar ni en su mujer Dios, ¿dónde está? Si van, lo perdí Y ahí está Perdón No me vale ya tu perdón Bueno, pero si me ayudas vas a poder No, anda, te voy a ayudar Vamos a poder jugar más rápido ¿Dónde está el chico? A tomar por saco ¿Dónde está el chico? A tomar por saco ¿Dónde está el chico? Ay, qué pesado Perdón Está en la segunda ahí Está ahí al lado tuyo En el tablón de la primera Dios mío que haga eso Como jugar No te quedes boludeando Gente Gente Jaja por tonto Me dicen Qué cabrones Me siento re boludeado, chicos Con mi propia esposa Si alguien se pregunta Cómo se siente Se siente feo Ok, me acaban de dormir Se siente muy feo, chicos Estoy triste De hecho Vamos a ver Si logra ganar o no No está No está No está haciendo nada Creo Acá le acabo de decir Que porfa Que juegue Que nos dé solo vueltas Porque no es Ahí está Te moriste Evelyn se enojó La mate Y terminó Vamos a poner en el chat de miembros Dale Yo, chicos Yo siempre acabo Antes que Evelyn Así que chicos Dejad un espacio Yo ahora en 5 ¿Lo pongo entonces? Yo lo voy a poner ya Tú si tú ponlo en 5 Si quieres O en 10 Como tú quieras Bueno Chicos Acabo de poner mi chat De miembros En exclusiva Porque a la 9 Hay un evento No, ya le pasaba poco a Dani ¿Qué? Ah, ya sé Que A ver Voy a votar el 1 A ver si alguien más vota Gente, está El chat de miembros activado Recuerda que ese es un beneficio Para miembros Yo te he votado en el 1 también Ok, gracias Quiero probar la casa Un beso Uy, chicos Esperen que se me trabó el chat Que sé que hoy no hay muchos miembros Pero da igual No, se me retrabó el chat Hasta que ven Un montón Un saludo para Facu Ferraro Hola, chicos ¿Cómo estáis? A ver Esperen porque quiero ver Cómo abrir el chat En otra ventana Porque Un saludo Porque tres chicos Estamos acá en tu server de Piki Ah, Arturo Hoy no voy a jugar En el servidor de miembros Como dije Pero tranquilo Porque más que nada Porque hoy era como un directo especial De hecho no teníamos ni pensado Hola, Camil No te voy a engañar No teníamos ni pensado Y hacer directo Y menos en este canal Yo no tenía pensado hacer directo Tenía pensado subir otro video De Piki ¿Verdad? Pero Pero no tenía pensado hacer directo Y hemos dicho Bueno, vamos a hacer directo Y llevamos tres horas, chicos Es como Eso de No teníamos pensado A de repente Bueno, nos estamos haciendo Un video Un directo súper largo Claro, es que Literalmente, chicos No teníamos pensado Hacer un directo Luego Luego dijimos Bueno, una horita O dos podemos hacer Y bueno, chicos Ya llevamos tres Es que expliquemos Por qué no teníamos pensado La cuestión fue que Nosotros a la mañana Estuvimos Medio con dolor de cabeza Y cuando digo medio Es muy con dolor de cabeza Entonces, claro ¿Qué pasó? Nos levantamos Con el que dijo Que te amaba No, nos levantamos Y dijimos Con este dolor de cabeza Que tenemos ¿Qué vamos a hacer directo? Y dijimos Bueno, listo Hoy no se hace directo Y después Como iba avanzando el día De repente Nos dejó de doler Entonces dijimos Ya fue No, casi me muero Dijimos Ya fue Hagamos Entonces Lo hicimos Chicos No me maten primero Estamos jugando en player o bot En player, creo Pones por fin en el chat Si no está Piggy atrás tuyo Que no nos maten primero Si es player Ya me mataron No, no, no Lo siento No me dio tiempo No, no, tranquilo Sorry No me dio time Vamos a ver Que hace Dani Chicos No Yo no me doy Por me cago en la hostia ¿Querés cambiar de server? Poner el tuyo En mi server hay gente No, pero cerrarlo Volver a abrirlo Y poner el enlace en Twitter Bueno Entendés Como hice yo Ok, ya me cerré O bueno O entrar al mismo Cerrar este servidor No, no No, sí Configurar ¿No? Ajá Generar otro enlace Listo Creo que había gente Ah no, ya está Ok chicos ¿Entras? Entre No, te envío un saludo ¿Cerraste el servidor? Sí chicos Se ven y me pidió Que cerras el server Sí, después me di cuenta Que podía hacerlo sin cerrar Pero bueno Ahora va a poner en Twitter Chicos El enlace para que otros puedan entrar Este lo voy a poner en YouTube ahora Ok, en YouTube lo va a poner Así que No, en el coso no Porque ponelo en tus ¿Lo puedo hacer así? Sí Ah Pero no sé si te genera enlace Ah, listo Dani puso el coso en el chat de YouTube de él Así que ya saben Pueden entrar ahí con nosotros A ver quiénes son los Los más rápidos Ale María Cuando serás mía Lo siento chicos A ver qué dicen acá Tremenda canción la que cantaba Dani ¿Cuál? ¿Cuál? No sé cuándo Right now I'm shameless Supongo, ¿no? ¿Estabas cantando esa? Acá la Verónica Misaki Senpai Ya estamos todos Ahora sí, a jugar Eh, pone ¿Qué ponemos? Mapa 1 Puede ser más activo cuando quieras, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Mapa 1? Sí Ahí está, mapa 1 ¡Gente! ¡Eh! ¿Qué onda? Estamos a punto de cumplir Tres horas en directo chicos Eso que no íbamos a hacer Nada y menos ¿Cuánto? Y así es como cambia el día, ¿viste? ¿Cuánto eras? Treinta y pico ¿De qué? Treinta y seis, ¿no? Y medio ¡Ah, re bien! Sí, la verdad que sí Vamos a votar vot Ya que estamos Ale María No me la creo ¿Cuánto serás mía? A ver, chicos Porfa no hagan spam Porque si no voy a tener que coso Se llena re rápido Dicen acá Sí, sí, porque son seis Es que son seis personas Igual estáos tranqui Porque la semana que viene Chicos Se va a venir un directo Ya saben que estamos No No dijimos cuándo Chicos, se va a venir un redirecto Los chocolates blancos Tienen Chocolate blanco No 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 Chocolate negro Chocolate blanco Tiene acceso a los emojis Al chat de miembro Ah, pensé que estaban hablando Algo de chocolate De verdad No, no, no En el baño había una llave Y me la pasé Qué boba Evelina Si no Engranaje ¿Para qué quiero los engranajes esos ahora? Loco, porque son importantes Ahora Ahora ¿Eh? Ahora, ahora no No, ahora no Por eso Ok, chicos La verdad es que Literalmente, gente No pensábamos Hacer un Un directo hoy Llama a todo alguien Muy bien No pensábamos hacer directo hoy Y de repente Gente Nos hemos marcado Un directo De la putísima madre Súper largo Comparado a lo que pensábamos Porque Sí, claro Porque nos hemos Emeline 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 Ojo Emeline Es que estaba agarrando La llave La acaba de llamar Emeline ¿Sabes? Estaba agarrando la llave Es Emeline Manejos 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 Soy Emeline Manejos Ahora Emeline Manejos ¿Y qué manejo? ¿Qué? Manejas lo que quieras Manejas Ok, la llave violeta Creo que es más adelante Porque hay que abrir Primero el cobertizo Hola Hola Pero la llave verde Tío, no la tenemos No, yo no la encontré No sé dónde está Capaz que está en un lugar Re simple Pero no la vimos O alguien la tiene Y no la usó Upsi Si debe pasar No sé por qué Hoy hay un montón de gente Que no utiliza llaves Tío A ver Como dale Usaré la llave Sebelina Me las has liado De una manera bastante Perdón A ver Usaré la llave Pero es que no abrimos La primera puerta Todavía Ah, aquí está la llave verde Gente Oh, menos mal Usaré la llave De este corazón Enamorado Voy para allá A ver Contigo Ok Ven contigo baby Aquí está Yo voy a sacar la llave violeta Ahora que no la necesito Yo me llevo la llave roja Tú llévate El martillo Para arriba Y el tablón ¿Quién lo tiene? Porque el tablón Lo tiene que tener alguien Y no la apuesto No sé Pero me estoy por morir Evelyn Hazle el lío Sí, sí, sí Ahí voy Pero no sé si llego rápido Sí, le hice Ok Menos mal Porque si no Lloraba Ok Voy a abrir la puerta Ya que estamos Me mató Y tenía la llave roja ¿Dónde estaba? ¿Dónde la encontraste? En la red En donde encontraste tú El martillo En donde se hubiera Ya de verde Pero bueno chicos Después de todo esto Yo os digo que Por mi parte Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video chicos No olvidéis apoyarlo Con mucho like Con suscríbete Con mi canal Como el de bien Que en contenido En la descripción Y nos vemos en un próximo video Chao No, Dani, no Dani nos abandonó Dani se escapa De tu vida Dios, en serio Estoy sola acá A ver No sé si se abría la puerta La verdad No, se tiró Lloraré las penas De este corazón No puede ser Enamorado No puede ser Ok, a ver Que dicen en Twitter A ver Cuando toca server Con gente Que use la llave Te voy a poner El de este en privado Si lo quiero publicar No hace falta Creo Yo lo dejé Y se me publicó bien Así que Cuesta la vuelo Bueno, mi amor Suerte Gracias Ok, chicos Tenemos que esperar Ahora A ver qué onda Así que Dani Se fue a ver Creo que es una sola persona La que queda Ok, ya murió Sí, ya está Perdió Así que terminó El juego Chicos Vamos A una nueva ronda Chicos No olviden Que falta Nada Para que se publique El video De Lina Vlogs Así que No sé qué están haciendo Si todavía no se pusieron En el recordatorio Este es el video Así que Tienen el enlace En la descripción Vayan a dejar Su coso Chicos Vayan a dejar Su like Y a ponerse Recordatorio Así no se Así no se pierden Cosos Chicos Ahí estamos Ok Vamos a poner A ver qué vota la gente Voy a dejar Que voten ellos No están votando Nada ¿No? A ver O es que No están votando nada ¿Hola? Ah Alguien votó El forest Ok Votaron la casa Al final Ok Yo había puesto así ¿Qué les iba a decir? Tipo A ver Todos poniendo Que están comiendo Y yo Comiendo Aire Ay Entendí No Daniel nos dejó No Daniel Dicen Re rápido Lo dijo todo Bueno Vamos a Hacer otro A ver qué dicen Que ponga el chat de miembros Ahora en 10 lo pongo Chicos Quédense tranquis Ahora en 5 Lo pongo el chat de miembros A ver Player Ok Me tocó a mí Soy Piggy Soy Piggy Creo que hay lugar Para Dios 1, 2, 3, 4 Ah no, no, no No hay lugar Para nadie más Ok A ver Qué onda Deja de alterarme Evelyn dice Ey Chicos Quiero que todos vayan Y se pongan recordatorio Que el video De Lina Blows Empieza En Ya les digo Exactamente 68 minutos Va a faltar Cuando terminemos Este directo Un rato Para Lina Blows Pero no va a faltar Tanto Así que vayan a ponerse Recordatorios Si no lo hicieron todavía Ok Tengo que ser Piggy Vamos a matar gente Vamos a evitar Que Se escapen De la casa Bueno Si me deja Aparecer Vieron Pues si no A ver Va 5 horas No chicos Voy 3 horas De directo Creo ya Pero 3 horas No 5 ¿Dónde está la gente? Están todas las puertas cerradas Esto es muy sospechoso Como son muy prolijos Van cerrando las puertas Por donde van ¿Qué onda? A ver Vamos a venir por acá En serio ¿Dónde están? Acá hay alguien Si Ok Ya la perdí O sea Ya me cerró la puerta Y ya está Vamos a ver Se está yendo para arriba Va a usar el conducto ese Así que vamos a usarlo nosotros también Porque así Fue como Piggy Me ganó la otra vez Así No, 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 no Ok La perdí Chicos Estoy siendo re mal ahora No sé qué me pasa Que literalmente No pego una ¿Dónde está? Ok Acá no hay nadie ¿Dónde están? ¿En serio? ¿Están jugando? ¿Se están escondiendo? Esa es la gran pregunta Creo que voy a pasar a alguien Pero no sé No estoy segura Pues no puede ser que me haya cruzado Solo a una persona Y no estén en ningún lado ¿Dónde están? ¿Entienden a lo que me refiero? Siento como si se estuvieran escondiendo En lugar de estar jugando A ver No agarraron llave violeta Que está ahí Acá no hay nadie Están ¿Están jugando? Se están escondiendo Una se mató Ok En esa no tuve que hacer ni nada A ver Esta chica Al menos Sabe Como Se estaban escondiendo Chicos Jueguen No se escondan Porque no me voy a quedar En un server En el que veo Que no juegan ¿Entienden? A ver Ahí está A ver Uy Puse una trampa Sin quererlo Ahí estamos A ver Vamos a ver Va a volver a hacer Lo mismo que antes Ahí estamos Vamos a ver Al menos para la próxima Ya puse eso Cuando vuelva a querer hacerlo Es que no está jugando Solo está jugando A correr Dios Ok A ver Ahí va a ser lo mismo Ahí va a ser lo mismo Ok Me molesta Que no estén jugando Y que se escondan Ahí está Ok Otra vez Acá vamos Por cuarta Vez a lo mismo Chicos Listo Pa Ok Vamos a cambiar Un toque De server Chicos Ahí está Cambiamos un poco Voy a entrar Voy a entrar al mío Voy a ver si el mío Tiene gente O no tiene gente De hecho Y voy a ver Porque si está ya lleno Obvio No puedo entrar yo Un segundo Porque Ups No me carga Roblox ¿Qué onda? Chicos Se me trabó Todo Esperen Porque se me trabó Todo A ver Ahí está No, no Chicos No me anda A ver Esperen un segundo Voy a probar En Roblox Player Que es el de la compo Acá A ver si este Me carga mejor Si Este si Ok Vamos a venir acá Entonces A ver Ok En mi server Hay tres personas No tengo ni idea De quiénes son Pero voy a entrar Así que Chicos En mi En twitter Tienen el enlace Entren a mi server Ah No Está lleno No Voy a cerrarlo Dios Quiero sacarlo Y no me deja Ahí está Voy a cerrarlo Chicos Ahí está Creo que ahí Tendría que haberse cerrado Y tendría que haber Echado a todos No De hecho no Ok Ahora tendría que sí Poder A ver Si me deja Ahora sí Chicos Entren con el enlace De twitter A ver si pueden jugar Conmigo Ahí está No voy a volver Para atrás En el enlace En twitter Tienen un enlace Donde van a poder jugar Conmigo Chicos A ver si pueden entrar No cambié el enlace Así que debería ser El mismo Que en twitter A ver si podemos Hola chicos ¿Cómo están? ¿Qué dicen acá? ¿Cómo te llamas en Roblox? En Roblox Soy linita A Con dos A A ver ¿Qué dicen acá? No vi el hashtag Les hace un montón No sé Puede entrar más Al server de Dan y Onda En el que están jugando Porque no aparece el chat De su directo No Igual ya Abrí este mío Pero no sé por qué No les apareció Se ve O algo así Porque nadie se pudo unir Así que Vamos a Ver Configurar Voy a crear otro enlace Se ve que ya no funciona el otro Pero Vamos a generarlo Ahí está Vamos para atrás A volver a meter Y a ver ahora Si Si lo puedo poner en twitter Chicos Lo voy a poner Voy a borrar el anterior Y voy a poner ese Voy eh Esperen un segundo Ahí está Un segundo Que lo estoy poniendo Ahí estamos Voy a entrar Ahora sí Voy a poner El chat de miembros Chicos Porque en un ratito Vamos a estar terminando El directo Así que Un segundín Que voy a poner el chat En directo No Acá no era A ver Esperen un segundo A ver un segundo Que Quiero poner el chat De miembros Ahí estamos Ok Ahora sí Hola chicos ¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver Ahí estamos Bueno Muchos están votando La casa No sé por qué Votan la casa Pero ya fue Y vamos a poner Acá esto así A ver ¿Qué dicen acá? No es el enlace válido Ahora sí eh Ahora ya Ya puse el que iba Pero se llenó Pero se llenó A ver A ver Un beso a Vale Un beso a Cami Ahí está Ahí estamos Perfecto Vamos a buscar Vamos a buscar Entonces chicos La salida De esta No pero vamos a ver Acá no hay llave Ahora Listo Vamos a buscar La salida De la casa A ver si Encontramos Algo Acá ya hubo gente No hay nada Acá hay engranajes Por ahora no los necesitamos Porque es bastante avanzado Eso Va a aparecer Justo al lado mío Qué divertido Vámonos para arriba Aunque no tengo nada O sea Básicamente Es como Mira Estoy dando vueltas acá Porque sí Porque no Pero No Estamos todos subiendo Sí No tengo ni idea De dónde hay Ah ok Acá hay una llave Pero ya dejaron Sin nada esto A ver qué es lo que abren Con esta llave O qué llaves tenían Porque no tengo ni idea A ver Vamos a abrir acá No hay nada ¿Dónde está la llave? ¿Por qué van cerrando Todas las puertas? Me ponen nerviosa Porque me la cierran En la cara a mí A ver Acá abajo no creo Que haya nada Pero Ah Me quedé atrapada Pero voy a intentar Nunca hay nada acá De hecho Ah Saben que sí Hay una violeta Ok La llave violeta Bueno la necesito Hasta dentro de 8 milenios Pero yo me la llevo Es como Bueno mira Ya fue Ya la tengo Me la quedo Porque no Un beso Andrea Vázquez Marroquín Bienvenida a los miembros Del canal Ahora tenés los beneficios De la categoría platino Así que espero Que lo disfrutes muchísimo Me está siguiendo a mí Oh no Oh no Oh no Un beso a Belu A Tadeo Un beso A Eh Laini A Connie Un beso Upsi Ok Se fue para abajo Genial ¿Alguien abrió arriba? Sí abrieron ¿Habrá algo? Es que literalmente No encuentro nada Como que ya hubiesen agarrado Otra vez la llave verde Como que ya agarran todo ¿Viste? Antes de que yo llego Y es re frustrante No tengo nada Para hacer acá Más que mirar Acá no hay nada De verdad Ok Vamos a bajar Un beso a Reni S Bienvenida a los miembros De la categoría diamante Espero que disfrutes Muchísimo De las ventajas De tu categoría Un beso a Gemes Chan Nico ya entró Me dicen Sí tranqui chicos Le acabo de decir Que juega una partida Y que después deja otro O sea Le dije eso Que esta la juegue Porque ya estaba empezada Entonces era como Bueno mira Jugalas Y ya está Pero después Deja otra persona Ahí está Tenemos la llave púrpura Esta funciona acá Si no me equivoco Sí Púrpura Ahí dio Violeta Acá está la pistola Bueno a mí no me interesa La pistola ahora Sabes Ok Quiero ver si esto está abierto Del otro lado Si tiene que estar Porque si no No te deja abrir el otro Necesitamos acá La llave esta Ay 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 Estoy muertísima Me la agarraron creo Ah no no La agarré yo La agarré yo Ok Tengo la llave dorada Que la llave dorada Va acá Pero no me la quiero jugar Que me va a matar Piggy Ok Vamos a escondernos Acá un ratito Y cuando veamos Que ya pase lo malo Ahí vamos Un beso Un beso a Connie Alfaro A Agus Un beso a Goyane A Jessy Un beso a Andrea Vázquez Marroquín Bienvenida a los miembros Que acabas de ascender Perdón A Diamante Ahí estamos Ahí estamos No la abre Ahí está el código Ok 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 el keycode Que dice acá Si listo Si Vamos Ahí está Un beso a ByHalfGamer Arturo Sánchez Un beso a Julinatica A Belu Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí sale Nico Así que tienen otra oportunidad De entrar Creo que ya entró alguien igual O sea fue muy rápido todo Ok Vamos a jugar El mapa 4 A ver Voy a poner Mapa 4 Ahí está Un beso a Samantha Álvarez Bienvenida a los miembros del canal Ahora a tener los beneficios De la categoría oro Un beso a Reni Un beso a Nico Un beso a Lili A Teo A Vale A Michael A Agus Un beso Amo el ruido de las teclas Dice Un beso A Alexa A Jessy A Kiara A Sofi Ebe ¿Te sentís mejor? Sí Hoy me levanté Súper mal ¿Qué dicen acá? ¿Qué onda con el internet De la gente que juega Con Evelyn Literal Subió el link Hace 4 segundos Clique y ya estaba lleno Ok ¿Quieren poner player? Yo los dejo que elijan Ustedes ahora Un beso a Belu A Talent Play ¿Qué les iba a decir? Bueno Lo que les decía Que Que ayer me Me acosté Me fui a dormir Con un súper dolor de cabeza Pero tipo Súper fuerte Y no podía Era como ya Mi cabeza ¿Vieron cuando decís Me está explotando la cabeza? Así que dije Bueno Ya fue Me voy a dormir Cuando terminé el directo Dije Me voy a dormir Y mañana si me despierto Con dolor de cabeza No hago directo Y hoy me desperté Con dolor de cabeza Entonces dije Ya está No hago directo Pero ¿Cuál fue el problema? Que empecé O sea Me dolía la cabeza A la mañana Entonces Dije No Ya está No hago directo Y después De eso Coso Me dejó de doler Más a la tarde O sea Me tomé la pastilla Para la migraña Porque lo que tengo Es migraña Ahora solo tengo Como los ojos Un poco Húmedos ¿Vieron cuando les quedan Los ojos Como con la sensación De que De que De que Quieren llorar Por así decir Bueno A mí me quedó Esa sensación Como que tengo Los ojos medio Húmedos De tipo Medio llorosos ¿Alguien tiene el tablón? Porque si no Estamos jodidos Si No Nadie tiene el tablón Upsi No No me jodas Se me mataron A ver Así que ahora Ya estoy bien Vamos a ver Que es lo que hacen Ahora ya estoy bien Pero El perro este Que nunca hizo nada ¿Qué onda? Lo que decía Ahora ya estoy bien Pero a la mañana Estuve medio mal Un beso a Nia Un beso a Gems A Nico Otra cosa Que ahora Ya mañana Vamos a tener Otro directo Pero de la serie Liniel A ustedes Les gusta Que hagamos directo Varios días A la semana Bananitas Kai Un beso enorme Bienvenida A los miembros del canal Ahora tener los beneficios De la categoría de diamantes Así que espero que lo disfrutes A ustedes les gusta eso Tipo como que hagamos Varios directos a la semana Porque a mí me re gusta Pero Quiero saber que no los estoy Como agobiando Por así decirlo A ver que están votando Yo los dejo que voten A ustedes ya Ahora no me meto Voten lo que quieran Bueno Está empatado Ah no Ahí está Bueno Lo que les decía Ahora No quiero Tipo como Sobrecargarlos a ustedes Y capaz que no les gustan tanto Ay ya pueden poner El emoji de August Si ya tienen el emoji De August Chicos Puse un emoji de August Porque habíamos dicho Que íbamos a Acoso Que iba a ser el próximo Ya somos 1800 miembros Así que Mil gracias a todos En serio Es una locura Muchísimas Muchísimas gracias Y como les dije Llegamos a 1800 miembros Así que tienen el emoji de August Un beso a Tiagi Que se los venía debiendo Hace mil años Y ya a los 2000 Vuelven a elegir ustedes Porque el próximo Es a los 2000 miembros No sé que tanto Tardaremos o no en llegar Pero ya ese Le eligen ustedes Cuando quieren Que emoji Cuando lleguemos Perdón Que emoji quieren Este no se los dejé elegir Porque ya habíamos hablado De estos mil veces De que faltaba el emoji de August Así que lo puse Dije ya está Voy a poner el emoji de August Porque quiero Porque puedo Y porque es mi canal Así que lo hice Eh Que les iba a decir Ok Tendrán la llave verde Para abrir ahí A ver Vamos a seguir por acá A ver si alguien lo abrió Él tiene la llave Si Vamos a dejar la violeta No Había una sola llave acá Maldita sea Me estafaron A veces hay dos Saben O sea Ok Dice experto pigu Está molerno Ay miren Tiene la nueva skin O sea que es alguien Que vicia mucho ¿Verdad? Está molerno ¿Verdad? Tengo la llave violeta Que no me sirve para nada Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ok Ahí está A ver Ahí está Les dije que no me maten primera Porque no tiene gracia Porque si no es como Estamos acá Y no puedo hacer nada ¿Saben? Un beso a Belén A ver qué dicen acá ¿Qué hace Dani? Dani se fue con su familia Un beso a Ro ¿Jugaste todo el directo a Piggy? Sí Alto vicio, ¿no? Un beso a A vos A Felu Chan Un beso a Paulina ¿Qué dicen acá? Estás diciendo que no te maten primero, ¿no? Sí, porque Si me matan primero Después tengo que esperar 10 minutos Para la próxima ronda Me sale más rentable cerrar el servidor Y volverlo a abrir El problema es que eso significa Echar a toda la gente Y joderles la partida Y no quiero Un beso a Samantha Álvarez A Juli Natica Un beso a Lily Paz A Reni S A James Chan Un beso a Andrea Vásquez A Belu A Mora Kim Jessy Jessy Felu Sandra Agos Ludmi Kim Otra vez Santo Mora Ro Vale Te abandonó Dicen por acá Casi se tuvo que ir Con su familia Porque tenían algo Así que Pero no pasa nada No pasa nada A ver qué dicen acá Amo Pero tenés que descansar Si sentís Si no te sentís Si te sentís bien No hay problema Sí, ahora me siento bien Y por eso Y tenía muchas ganas De hacer directo realmente Un beso a Andrea Vásquez Marroquín Que acaba de acender A Diamante Violeta Tenía muchas ganas realmente De hacer directo Pero no Un beso a Cande No me sentía del todo bien Pero cuando vi que me sentía bien Dije Sí Ya fue Ok A ver Un beso a A Agus A Agus Cuac A Laura A Laura 29 Laura Andrea A Gael A Connie Un beso a Arturo A Vale A Guada A Balu Casi llego a 250 subs Ah Dicen por acá Ey, te felicito Un beso a seguir ¿Eh? Un beso a Lucía A Ro Mañana ya no va a haber directo Sí Mañana seguro que va Sí, estoy bien Mañana hay de Minecraft Porque claro Hoy no hicimos la serie de Liniel Así que Si está todo bien Y nos sentimos bien los dos Mañana hay directo De Minecraft Así que sí A ver ¿Qué les iba a decir? Chicos Un segundo Que quiero ver acá Eh Eh, me pude entrar Soy feliz Vamos Eh ¿Escuchaste aún? No, no pude escucharla Chicos No pude escucharla Muchos me dijeron que la escuche Pero me la dijeron a la re noche Yo Terminé el directo A la camita Y no la escuché Y me re olvidé Un beso a Teo Un beso A Lisa Me dice Un beso a Alexa Bienvenida a Santi Acosta Bienvenida a los miembros del canal Ahora tenés los beneficios De la categoría oro Así que espero que lo disfrutes Un beso a Jessie Eh, me vas a reaccionar A historias de Lina World Sí Eh En estos días Seguro que grabe uno Así que les voy a avisar Igual yo siempre aviso Más o menos Cuando voy a grabar uno Así que Si les digo Ya saben que voy a Estar grabando Eh Pero eso Sí La idea es básicamente Es básicamente eso Reaccionar de vez en cuando No puedo estar reaccionando Todos los días Porque obvio no hay tantas No hay tantas historias Para hacer En muchos de los casos Pero Sí La idea es Poder reaccionar de vez en cuando Ok, ahí apareció Piggy Vamos a irnos para arriba Porque este chico Tiene la llave roja Así que Vamos a ver No hay nada Había una sola Maldita sea Upsi Ahí está Ok, nos caímos todos Para acá Yo los igual Porque tiene la llave Ahora va a abrir el cobertizo Entonces yo puedo agarrar No, esto realmente No tiene nada que ver Pero no importa Vamos a agarrar Acá La dorada Ok, la dorada ¿Dónde iba? Abajo Pero esta es la que da la clave Creo Un beso a Lainey Un beso Me dice Perdón No pasó nada Fue un accidente Un beso a Kande Un beso Amo los progresos De Lina World Y todo lo que agregaron Es hermoso ¿Quieren que les muestre Cómo se camina Lina World? Porque literalmente Yo estoy Que no me lo creo O sea, si me dicen que sí Les muestro No debería estar mostrándoles esto Y capaz me caguen a pedo Porque todavía está en desarrollo Pero Pero es que no me puedo No me puedo aguantar Un beso a Kande A Nico Encontraste la primera llave En Adobe No, no hay primera llave Un beso a Kami Me dice Mañana subí foto a Instagram Realmente tengo una foto Para subir a Instagram Que no la subo Por el hecho De que Tiene que ver Con un video Para Lina Vlogs Que voy a subir La semana que viene Así que Por eso A ver ¿Qué dicen acá? Sí, dicen Ok Esperen porque Entonces Voy a poner La cámara grande Ahí está Hola Miren a Puyinito Hoy cumple un año Con nosotros El año pasado Lo Lo encontramos A Puyinito En nuestra puerta Un 22 de febrero Y además Hoy cumplimos Meses de casados con Dani A ver si se ve Miren esto Está sin voz Ni nada Pero Miren Ahí es como hace ahora ¿Ven? Y Lo que están desarrollando Ahora Es Esto Que dependiendo De la distancia Que le pongas Camine Corra O haga lo que sea Eso es lo que están Ahora desarrollando Chicos Así que nada Eso Básicamente Es lo que va a venir Entre otras cosas Porque va a haber Más cosas Pero eso es Básicamente Lo que están Desarrollando Ahora Un beso A Ro Un beso A Agos A Vale A ver ¿Qué dicen acá? Un beso A A ver ¿Qué dicen acá? Bueno Y esa es la idea Que si ustedes ponen Un punto Y un punto En el siguiente Fotograma En vez de aparecer así Directamente Camine O corra Dependiendo de lo que No tendría que haberse Los mostrado Así que no digan Nada Pero bueno Esa es la idea La señora Loca de la casa Un besote enorme Bienvenida A los miembros Del canal Ahora tienen Los beneficios De la categoría Oro Y si no saben De qué estaba hablando Chicos Estaba hablando De esto Que es Mi aplicación Que se llama Mi aplicación Que se llama Lina World Es una aplicación Que es para Android y IOS Así que pueden Descargársela Si no la Si no la tienen Todavía Es básicamente Para Cosos Para Es básicamente Para crear historias Pueden crear un montón De historias Mandármelas Yo voy a estar Viendo bastantes A ver Un beso a Sandra Un beso a Ailu A ver qué ponen En Cosos Chicos En Twitter Amo Amo Dicen acá Terminando el directo Cualquier cosa Voy a estar en el server De Facu de Pi Por si no terminas Tienen chaval Si quieres ir Ok Si no tengo comida Voy A ver Ah me encanta Dicen todos acá Ay les gusta En serio Es que cuando me dijeron Todos le dijeron Que Todos le dijimos Que teníamos que Perdonen eh Que había que poner Una cosa de caminar Y cuando vi Como quedaba Dije Es buenísimo Es buenísimo Porque además Camina solo Y ustedes no tienen Que estar Moviéndolo Entienden O sea no es que Hace como Lo de caminar Pero realmente No camina Entienden Que es cuando Se queda ahí Como que Entre comillas Se está caminando Pero realmente No camina nada Porque está Re quieto Bueno no Entonces Bueno nada Eso Básicamente O sea no se queda quieto Sino que va para el lugar Donde ustedes Le digan que vaya Y chicos No olviden Dejar like Al directo Y también no olviden Que pueden usar El código Lina En la tienda De Robux Si van a comprar Robux Para apoyarme Como creadora Así que ya saben Pueden usar El código ¿Dónde está? Ok ¿Cómo fue tan rápido Que abrieron eso? Ok ¿Qué hay acá? Acá ya está esto Para salir ¿Pero hay algo? No Acá no Al menos Ok No hay nada Básicamente Solo está El auto Ok Que no sirve Para nada Además Ok Vamos Entonces Ahí está el código Ya tienen el código Fua Qué rápido que van ¿Qué onda esto? Se va súper rápido En esta ronda ¿O qué? Ok Ahí va a Piggy 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 Estaba diciendo En vez de Piggy A ver Acá hay una llave verde Que ya asumo Que la usaron A ver Vamos para arriba Ups Para arriba Está yendo Piggy No me conviene mucho Ir para arriba ¿Saben? Ok Vamos para acá Acá no hay nada ¿Dónde está Piggy? Para saber si puedo pasar ¿Por qué cerraste la puerta? Que estaba queriendo espiar Estaba queriendo espiar Y me cerraste la puerta En toda la cara Ok Vamos para acá Ahí Acá ya está abierto Esto La llave violeta ¿Por qué no la agarraron? Ya la usaron ¿Verdad? Creo que sí ¿Ya abrieron la puerta? No Todavía no Falta la llave plateada Ok Está abajo de todo Piggy Así que yo no me tiraría por ahí A ver Vamos por acá Vamos por acá Vamos al patio Creo que ya la llave violeta La usaron Pero por las dudas Yo me la llevo Acá Acá Sí, ya la re usaron ¿Y qué falta? Nada más la llave plateada Ok Hay que abrir eso Se necesita el martillo Eso es lo que están buscando ahora Creo Martillo, martillo, martillo ¿Dónde está el martillo? No, alguien lo tenía Porque sacaron acá ¿Y dónde? ¿Por qué no usó Para abrir la tabla de abajo? Ok ¿Por qué no sacaron esto? Esa es la gran pregunta Como si está eso ahí Y si no abren eso No se puede ir para el otro lado A ver si alguien A ver si alguien Que lo haya usado Lo cambió Y lo dejó por ahí No estaría viéndolo Martillo, ¿dónde estás? Chicos Otra cosita Ahora cuando terminemos el directo Va a publicarse Lina Blows Bueno, no ni bien lo terminemos Pero al ratito Va a estar el video De Lina Blows Así que si no están suscritos todavía Esperen Ahí está Si no están suscritos Suscríbanse Porque van a Y pueden ir De hecho en la descripción Tienen el coso Tienen el enlace Al video que se va a publicar En un ratito Así que vayan Y suscríbanse Y todo Ok Ok Acá Purple key Ok Ok No puedo abrirlo Chicos Ahí está Pero esto solo me da El arma No importa La necesitamos Ok Un beso a José Bejarano Bienvenidos a los miembros De la categoría Oreo Ahí estamos Un segundo Porque voy a ver A ver si la veo ¿Dónde estás? Piggy A ver que esto solo hace Que se vaya por unos segundos Pero Nos falta la llave todavía ¿No? Ah no Ya se fueron Ah yo agarré el arma Para nada O sea No sé para qué agarré el arma Chicos Y era básicamente Medio al pedo Pero bueno A ver Un segundín Ahí estamos ¿Qué dicen acá? En media hora Dicen Ya falta media hora Para Lina Vlogs A ver Vamos a ver Chicos Faltan 36 minutos Miren esto 36 minutos Para que se estrene El video Así que vamos a hacer Una cosa Quiero que todos vayan Y dejen su like Este video Tiene 10.000 likes Ahora Chicos La premiere Va a empezar En media hora Vuelve Lina Vlogs Después de un montón De tiempo Así que vamos a hablar Un toque de esto Y ahora después Seguimos Es un formato distinto Lo que voy a hacer Ahora en este En este video Chicos Porque básicamente Lo que Queríamos Era probar Otra cosa Queríamos hablar Con ustedes Sinceramente Y contar cosas Tipo anécdotas Chistosas Y eso Así que esto Es lo que falta Falta un 35 minutos Para el estreno Del nuevo video De Lina Vlogs Si no fueron todavía Vayan Esperen que voy a Voy a salir un poco De Piggy Vamos a salir un poco O no Vamos a dejar así Pero no No entrar al coso Nada más Con eso está bien Esperen que voy a poner Otra vez la pantalla Esta Esto Que coso chicos Que Lo que les decía Si no están ahí Vayan Y empiecen a verlo Y a esperarlo Porque faltan nada más 35 minutos Ponele Y va a empezar Perro Un beso Un beso A Kim Linatica Un beso A Belu A José A Romedina A Arturo A la señora loca De la casa A Nico A Samantha A Lili Paz Así que Quiero saber Si les gusta Sean totalmente honestos Cuando lo vean Pero ahora pueden ir A ponerse el recordatorio En media hora Empieza Así que yo lo que voy a hacer Ahora chicos Es en 4 minutos Exactamente Cuando falte media hora Voy a terminar el directo Porque quiero estar Hablando En lo que viene siendo El chat De miembros Así que Lo que voy a hacer De miembros no Perdón En el chat de espera Porque acá como pueden ver Hay otro chat En el que la gente Está esperando Y comentando Así que Lo que voy a hacer Es cuando terminemos Este directo Voy a ir ahí Y voy a estar hablando Con ustedes en el chat Respondiendo preguntas Y todo Así que como les dije Si no fueron a dejar su like Tienen que ir ya Así que Un beso a Remi A Gael A Paulina A Ro ¿Vas a ir a ese chat? Sí Ahora ni bien Termine Voy a ir al chat De ese Así que Ustedes pueden ir también Así hablan conmigo Un beso a Mirandish A Candelarre A Belu A Vale A Sandra Un besote Un beso a Vivi Tejerina A Romedina Bueno voy al otro chat Ja 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 Dicen Eso Así que vayan a ese A ese video chicos Para mí es muy especial Porque hace muchísimo Que no No subía video En Lina Vlogs Por mi Porque no me daba la vida Para subirlo O sea estaba Muy 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 alterada Con todas las cosas Que tenía que hacer Y no me daba la vida Para hacerlo Y ahora es como Mi gran vuelta Y yo me siento Súper feliz Así que espero Que les guste El video Dice Novio versus casados Y básicamente Nosotros les contamos Bueno no quiero Spoilerlos No importa Arre No quiero Spoilerlos Arre Pero espero Que les guste Así que solo eso Les voy a decir Vayan y dejenle like Y nada Voy a mandar un par de saludos Responder un par de preguntas Acá Y ya me voy para el otro chat A responderle A ver Un beso Sophie La portada al menos Está re linda Y se nota la diferencia Con las demás Que está más elaborada Y todo No y además No solo eso La edición es totalmente Distinta chicos La edición es totalmente Distinta En este video Respecto a todos Los anteriores Así que espero Que les guste Obviamente Ustedes sean honestos A la hora de decirme Si les gustó O si no Un beso a Juli Linatica No termines por favor Chicos Un beso a Cami Un beso a Nanita Sky Voy a ir ahora Para el otro lado Un beso a Alba Liwe Bienvenida a los miembros Del canal Ahora tenéis los beneficios De la categoría Diamante Tengo que terminar Porque no puedo estar En dos lados a la vez Tipo no puedo estar Comentando en un lado Y en el otro Así que nada Solo espero eso Que les guste el video Y díganmelo Y ahora quiero ¿Va a haber un hashtag Del video? No lo sé La verdad no lo pensé Un beso a Aime Kali Sasha Bienvenido a los miembros Del canal Ahora tenéis los beneficios De la categoría oro Así que espero que lo disfrutes Muchísimo Un beso a Nia A Zaira A Zaira Perdón Leí cualquiera A Games Valen A Nia Así que eso chicos Quiero que todos vayan Este video Este video está En la descripción En la descripción dice Nuevo video de Lina Vlogs Y está ahí Así que Vayan Porque voy a estar ahora Comentando y todo Así que espero que les haya gustado Mucho el directo Espero verlos en el otro chat Porque voy a estar mirando Y voy a estar respondiéndoles A ustedes lo que me pregunten Así que nada de eso Espero que Les guste el video Y nos vemos en el video De Lina Vlogs Como les dije Lina Vlogs Es este canal Lo tienen acá Lina Vlogs 2.72 millones de suscriptores Lo van a encontrar fácil Vayan al canal Lo tienen en la descripción también Nos vemos ahí Que voy a estar leyendo Los comentarios que ponen Y hablando con ustedes En la media hora Antes del directo Del directo No del Perdón Es un estreno Pero bueno Del estreno Así que Les mando un besote Gracias por estar Gracias por quedarse Nos vemos en la premiere Los quiero ver ahí Chau Mua 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 Mua